Expresar a cada uno de los partidos políticos de quienes hoy tenemos a los candidatos a la presencia municipal su generosidad para asistir a esta invitación que se hace por iniciativa de los estudiantes del Comité Directivo de la Ciudad de Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanas y quien ha estado representado por su presidente, nuestro compañero Erika. Queremos agradecer también a la doctora Sandra Sofía Hernández Reyes por participar en este día en la anulación del debate 2015. Rogamos a todos los asistentes, tanto a nuestros compañeros universitarios como a quienes nos visitan que mantengan una actitud de respeto y de civilidad en un recinto universitario que está abierto a las ideas y a las opiniones pero con ese marco de respeto que permita que cada uno de los candidatos se exprese en los tiempos que están acordados y que ellos mismos han establecido a través del nuevo formato que les presentó este centro universitario con el apoyo del Instituto Electoral. Buenos días, daremos inicio a este debate. Queremos por favor a los candidatos que seamos menos que dos desde el tiempo, hagamos la dinámica que faltan de los dos minutos en cada tema, presten mucha atención al cronómetro para no hacer intervención abrupta de conceder el uso de la voz al siguiente candidato. ¿De acuerdo? Bien. En el orden de los temas, el primero es en qué se apostará el presupuesto público de tonalá. En este momento, vamos el uso de la voz a Laura Flores, del Partido Monetario. Yo creo que primero es la presentación. Perdón, perdón. Primero daremos parte a la presentación. Gracias a todos y a todas los que hicieron posible este encuentro y de estar frente a esta comunidad universitaria. Gracias a todos, gracias por su recibimiento. Y quiero decirles que puedo ser candidato de Morena por el municipio de tonalá. Soy de San Gaspar de las Flores, del municipio de tonalá. Yo no vivo en Puerta de Hierro, no tengo hoteles, moteles, gasolineras y negocios. Soy proletario como la mayoría de ustedes, como la mayoría de los mexicanos. Siempre he vivido y he trabajado para sobrevivir como la mayoría de ustedes. Nunca, nunca he estado pegado a la ufre del presupuesto. Soy proletario y me siento orgulloso de serlo y en esta contienda electoral de representar al movimiento de regeneración Morena. Y estoy seguro que la mayoría de los mexicanos, de los tonaltecas, vamos y esperamos un cambio. Cambio que estamos impulsando desde Morena. Y quiero decirles que mi participación no es de hoy. Vengo participando desde 1982 y mi prioridad no es un puesto de elección popular, sino abonar, abonar a la lucha y poner mi granito de arena para democratizar a nuestro municipio, a nuestro estado y a nuestra patria, que se ha visto en Puerta. Gracias. Gracias. Gracias por mi permiso. Por segundo, el ministro Eduardo, al liderazgo del gobierno constitucional, Sergio Chávez. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, Rubídeos. Primeramente agradecer la movilidad y la misma disposición de la rectora Luz María. Le daré la oportunidad de estar en esta reunión a los pueblos aquí con ustedes. Decirles, amigas y amigos de cerebro, que ustedes como estudiantes, hoy les invito a este debate. Saludo a los compañeros candidatos de los diversos partidos políticos. Decirles que soy Sergio Chávez, gracias a la ciudad de Tonalá. Gracias a la ciudad de Tonalá. Hace 40 años en Tonalá Centro. Sigo viviendo en la misma casa, a dos cuadros de la plaza municipal de Tonalá. Decirles que he preparado toda la vida para ser un candidato y que realmente le reuní las expectativas y el trabajo que necesitamos. He sido tres veces legislador, dos veces legislador federal, también legislador local, presidente del Congreso del Estado, legislador del Ayuntamiento de Tonalá. Y me he manejado de una manera transparente y honesta. He sido una persona que me he dedicado a trabajar los últimos 15 años en el servicio público. Nunca he tenido una tacha política. Decirles que soy el único candidato a la sociedad de hoy en Tonalá, para la alcaldía de Tonalá, que tengo en la plataforma 3D presentado mis comprobantes, porque yo no le debo ningún impuesto a la Secretaría de Hacienda, no tengo conflicto de intereses, presenté mi antidopi, presenté mi estado patrimonial, que eso es parte de lo que hoy vengo a rendir. Nuevamente agradecerles, agradecer el compromiso y la disposición de los medios de comunicación el día de hoy, que nos están cubriendo este debate, este foro de ideas. Ojalá que sea para bien de la democracia y por supuesto para bien de Tonalá, que tanto lo requiere. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Les agradezco la invitación aquí al Centro de Universitario Tonalá, a los estudiantes por haber tenido la iniciativa de haber hecho este gran debate. Gracias a la licenciada Ruth Padilla por habernos facilitado las instalaciones. Gracias a todos por estar en este gran debate. Su servidor amigo Fabián Castellano Valencia, candidato a presidente municipal por Partido Verde Ecologista de México. Soy empresario egresado del CETI en Ingeniería Industrial. Soy casado con la señora Jessica Fernanda. Fue padre de tres hijos y esos hijos son el motivo y la razón por el cual lucho para darles un mejor bienestar de vida a mis hijos. Mis padres me inculcaron valores, me inculcaron principios, me inculcaron el verdadero valor de la honestidad y la transparencia. Me enseñaron a trabajar. Me da un gran orgullo que este centro universitario esté formando que esté formando profesionistas que trabajen por un bien común que es el bienestar de sus familias y del pueblo de Tonalá y de México. Yo fui candidato al diputado por el Distrito 12. Gracias, candidato. A continuación, concedemos el uso de la voz del candidato José Enrique Baeza del partido Encuentro Ciudadanos. Gracias, buenos días a todos. Buenos días a la comunidad universitaria de aquí de Tonalá. Gracias por la invitación a la doctora Ruth y a todos los compañeros que hoy nos acompañan. Verdaderamente me siento emocionado porque obviamente no podemos evitar la efervesencia de esta juventud, de estos universitarios que hoy tienen verdaderamente la fuerza y el carácter de poder manifestar lo que sienten. Y eso lo aplaudo y lo felicito. Mi nombre es José Enrique Baeza Gutiérrez. Soy agente de seguros desde hace 25 años. En esta profesión he aprendido acercarme a las familias y prever lo que de alguna manera nuestra profesión nos ha ayudado a hacer. Darle continuidad a los proyectos de vida de cada familia. Darle continuidad a los proyectos de vida que tiene cada una de las personas y de las gentes que nosotros acompañamos. Hoy en Tonalá, nuestro partido Encuentro Social está verdaderamente comprometido preocupado por la situación de lo que hoy se está presentando. Sabemos que en Tonalá tenemos una escasez terrible de servicios. Para nosotros, como partido, como ciudadanos igual que ustedes, estamos preocupados por lo que está sucediendo en Tonalá. Queremos, como una nueva expresión política, el poder participar con ustedes muy de cerca. Nosotros estamos convencidos de que la etapa de ustedes como universitarios es verdaderamente importante. Queremos estar muy cerca de ustedes, trabajando en proyectos con ustedes, invitándolos a participar en esta expresión política. Les agradezco a mis compañeros de estas propuestas políticas, porque algo que se ha manifestado entre todos nosotros en Tonalá es que ha habido un respeto para todas las expresiones y todo lo que hemos querido hacer. Les agradezco mucho la invitación. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Saludo con gusto a la comunidad, al centro universitario, a las autoridades, a los estudiantes, a sus comités, al presidente del Comité de Alumnos, a mis compañeros, candidatos y a todos los invitados. Felipe Jarelo nace con la Nájaris, descendencia de los que fundaron el pueblo de Tonalá. Yo ofrece el centro de Felipe Jarelo a Tonalá. Ya lo ofrecimos en 1925 como presidente municipal. Ofrecemos honestidad, espíritu de servicio y resultados. Resultados que ya lo vieron mucha gente en Tonalá. Y que este centro universitario que hoy está en Tonalá, su servidor fue el principal impulsor para que tuviera Tonalá este centro universitario. Yo fui presidente del ejido de Tonalá en el 2009-2012 y hay que en actas del ejido de Tonalá donde está contemplado la construcción y el pedir que se construya el centro universitario de Tonalá. Le regalamos al ayuntamiento 23 hectáreas para que el centro universitario fuera una realidad en Tonalá. Para sorpresa de nosotros, compran el ejido Tatebosco a un precio de 250 millones de pesos cuando nosotros le regalamos y le vendíamos el resto de las parcelas por 18 millones y medio. Hay una pérdida de 230 millones de pesos que no sabemos dónde quedaron, pero que no quedaron en beneficio de la gente de Tonalá. Si alguien tiene alguna duda, en los libros de actas que ha elegido de Tonalá existe el proyecto de impulsar para la gente de Tonalá el centro universitario. Nuestros compañeros y de atalho lo respaldaron para que los jóvenes de Tonalá y de los municipios vecinos tengan actualmente este centro universitario que es una realidad y que va a redundar en un beneficio porque la gente mejor preparada le sirve mejor a la sociedad. Decirles que como médico fui el único presidente que se preocupó por tener una unidad de servicios médicos que existe en Tonalá y que se puede estar en Juan Puma. Gracias. Y le damos a la doctora 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 Muy buenos días. Primero un agradecimiento a la doctora Ruth Padilla, a Eric Ortiz y a Sofía Hernández y a la doctora y a la doctora mi nombre es Florentino Márquez García y soy enfermero general de profesión ingresado en la Universidad de Guadalajara. Tengo 58 años soy habitante de Ondas de la Soledad tengo 32 años viviendo en el primer municipio. Y hablarles de mi persona es hablarles de una persona con altos sentidos sociales. Me he dedicado toda mi vida a ser un buen padre un buen ciudadano me he dedicado gran tiempo al servicio social como trabajador del seguro social y del sindical que está y eso es dependencia. Yo soy un ciudadano como ustedes común que no ha pertenecido a ningún partido político a ningún ni siquiera Estado afiliado. Yo me he atrevido como ciudadanos a ir a contender en esta en esta gran guerra política para poder quitar del gobierno a los dinosaurios que siempre nos han nos han gobernado. Y yo creo que con todo respeto yo creo que es tiempo de que nuestro municipio cambie es tiempo de que nos gobierne un ciudadano es tiempo que demos la oportunidad a los ciudadanos de incorporarlos al gobierno para dar un buen funcionamiento es tiempo de que nuestro tanara cambie que sea una gran ciudad que no siga siendo el pueblo que siempre ha sido. Vamos ya no somos un pueblo y somos una colonia somos pueblos colonias votos y demás somos un gran grupo de mexicanos que queremos sobresalir. Queremos más trabajo queremos salud queremos educación y esto lo vamos a lograr con ustedes muchachos. Yo le apuesto a la comunidad universitaria yo le apuesto a los egresados universitarios que son los que tienen una visión diferente a los políticos. Por eso yo como un ciudadano libre ahora bien manifestado para ser presidente municipal y utilizar la política como vínculo para poder pagar un beneficio para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos agradezco la oportunidad que me brindan los jóvenes estudiantes de este centro universitario de Donalá agradezco a él como presidente a la maestra Ruth Parilla rectora de este centro universitario y agradezco la participación del Instituto Electoral del Estado. Jorge Vizcarra nació en Toralá, Jalisco el 3 septiembre de 1973 tuve la fortuna de haber crecido en un matrimonio forjado por Enedina Mallorca y Jorge Vizcarra soy esposo de Anadella García tengo 5 hijos y me he dedicado desde muy pequeño a trabajar y estudiar como muchos de ustedes tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Guadalajara en la escuela vocacional en donde me forjé y aprendí mucho de lo que hoy soy también soy ingresado de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de América Latina y bueno me he dedicado al servicio público tanto en el nivel municipal estatal así como tuve la gran fortaleza y el cambio evidente de poder servir a todos los talantecas ya como presidente municipal del periodo 2007-2009 hoy me presento ante ustedes para pedir un voto de confianza hoy quiero ser su presidente hoy necesitamos un gobierno municipal que genere expectativas tangibles que genere oportunidades para todos queremos que los jóvenes universitarios tengan la oportunidad de desarrollarse en nuestro municipio que haya oportunidades para los jóvenes para las mujeres para los adultos mayores la verdad hoy me siento muy complacido de estar con todos ustedes porque veo el rostro del anhelo de un cambio un cambio de actitud en la forma de ser gobierno hoy estoy buscando hacer un gobierno responsable transparente que se aplique el estado de derecho con igualdad para todos los habitantes de nuestro municipio pero sobre todo que haya una oportunidad para todos para todos nuestros ciudadanos hoy se necesita entornar a un presidente con carácter con mano firme y por eso yo quiero ser su presidente gracias y le damos un saludo a todos al candidato de Nueva Orleans Juan Manuel Patiño buenos días a todos amigas de arriba gracias a los que organizaron este evento este debate que es muy importante para todo el municipio y los jóvenes de aquí de Tonalá quiero decirles quien es Juan Manuel Patiño Orozco mejor conocido como Titi muchos de aquí me conocen algunos no mi nombre es Juan Manuel Patiño Orozco nací en 1972 aquí en Tonalá soy de cabecera soy una persona que me he dedicado la mayor parte de mi vida en comercio al deporte fui una persona que jugó jugador profesional hoy cuento con mi carrera de director técnico y así como he trabajado con grupos de niños quisiera trabajar con el municipio pero en equipo porque se necesita de hacer equipo para poder sacar adelante a Tonalá de la atolladera en el que se encuentra y en el que nos han tenido los malos gobernantes que hemos tenido nada más sabemos que han sido nada más los colores no más de eso compañero amigas y amigos Juan Manuel Patiño se compromete a trabajar honradamente y transparente con ustedes junto de la mano sacar adelante el municipio ya basta de mentiras ya basta de burlas no más no más de eso hoy si vienen a decir que quieren hacer cuando tuvieron su oportunidad lo hicieron y lo hicieron por ustedes yo me comprometo que si ustedes lo deciden y de llegar a gobernar con ustedes no voy a estar encerrado en una oficina vamos a hacer un trabajo en equipo como siempre me ha gustado hacerlo soy comerciante tengo un negocio de carnes asadas y mis manos si se han quemado pero por trabajar en el carbón no por otra cosa no por vivir del erario como muchos lo han hecho hoy quiero que tengan confianza que no los voy a defraudar soy un ciudadano no soy un político ya basta de los mismos de siempre que siempre se han burlado de nosotros muchas gracias muy buenos días jóvenes gracias por la invitación a los líderes y estudiantes de este centro universitario y a toda la gente que nos acompaña Juan Esteban Rodríguez del Partido Humanista que es un partido nuevo un proyecto incluyente plural donde todo el mundo cabemos donde este proyecto no es de colores señores yo me formé en la Universidad de Guadalajara donde fui líder fui presidente y por ahí también ingresé a las filas del PRIismo donde trabajé 30 años con mucho orgullo también me invitó Acción Nacional aquí nuestro compañero Jorge Vizcarra a participar del proyecto 2006 donde fui funcionario para el beneficio de la sociedad también trabajamos dentro del PRB ahí con el compañero Carero con Fernando Garza haciendo un trabajo de izquierda en beneficio de todos un servidor ni ningún partido solos vamos a sacar a Tonalá del hoyo que se encuentra pero no vamos a dar mal de lo que hay vamos a hacer propuestas y a trabajar en equipo yo considero que aquí está el futuro de Tonalá vamos a darle la oportunidad a los jóvenes yo como estudiante también sufrí la necesidad de trabajar de ver a mis padres que me habían prestado para poderle dar un peso para el camión y yo creo que a los jóvenes tenemos que apoyarlos en todos los sentidos yo sugiero que trabajemos de la mano y para ello invito a la persona que me invitó a este gran debate en compañía de mis compañeros yo le ofrezco a esta comunidad universitaria de Tonalá la dirección del instituto de la juventud para que trabajemos de manera conjunta y apliquemos en el año el presupuesto acercadamente en beneficio de los jóvenes en que me refiero al transporte señores es muy lejos el centro universitario yo creo que por ahí tenemos gracias gracias buenas tardes muchas gracias a la sociedad de alumnos y a su presidente por invitarnos a estar en este foro muchas gracias a las autoridades universitarias muchas gracias a la línea que hace posible este debate donde vamos a contrastar las propuestas donde ustedes van a conocer a los candidatos sus servidores Alejandro Juan Rosi candidato del partido del trabajo yo tengo 22 años de vivir en Tonalá cuando llegué a Tonalá llegué a la colonia Alameda de Salatitán una colonia que todavía ahorita no tiene algunas calles ni granadas ni agua yo mismo de la cultura del esfuerzo bueno de ustedes soy egresado a la universidad de Guadalajara orgullosamente de la carrera de economía de Cusea y también por ustedes le batallé por el transporte y todo lo que conlleva heridas cuidadas no se colocó lejos y que no hay apures para los estudiantes también tengo la carrera de licenciado de ciencias sociales por la normal superior soy abogado de una carrera particular tengo maestría en la normal básica tengo un doctorado en Gerencia Política Educativa con la Universidad de Baja California toda mi preparación la pongo al servicio de ustedes ¿por qué estoy aquí al frente? porque vengo de la cultura del esfuerzo porque desde chico yo lavaba carros y he trabajado en diversas cosas ahorita me desarrollo como coccionista dando clases y todo me ha costado y todos los que vivimos en Tonalá nos ha costado estar aquí simplemente hasta viviendo nos ha costado hasta arriesgar la salud o la libertad o la vida ¿por qué? porque nos faltan autoridades insensibles que no dan un orden a Tonalá que no brindan seguridad yo estoy aquí porque quiero un cambio verdadero porque quiero que ustedes pongan el voto de confianza igual que ustedes estoy hablando de lo que ha pasado con los dudas anteriores ahora les pido el voto de confianza para que tengamos un Tonalá diferente un Tonalá de oportunidades este 7 de junio los indico a votar por el objetivo de trabajo muchas gracias agradecemos a los candidatos su apertura y ahora si daremos inicio a los temas del debate el primer tema del debate es ¿en qué se apostará el presupuesto público de Tonalá con elito? concedemos el uso de la voz al candidato del partido Morena Laura Flores gracias vamos a apostarle a la detonación del desarrollo del municipio de Tonalá vamos a llevar a cabo y ejercer un presupuesto participativo que significa que las que van a decidir qué obras son prioritarias a realizarse vamos a ejercer también la austeridad en el gasto corriente en este rumbo no se va a pagar el celular el servicio de uso de celular a nadie no se va a dar pares de gasolina no va a haber ningún otro incentivo para los funcionarios de primer nivel que no sea su sueldo no va a haber despilfarro en el presupuesto vamos a hacerlo rendir vamos a rescatar al municipio de Tonalá de las garras de quienes lo tienen secuestrado y que no lo dejan desarrollarse no lo dejan detonarse porque ahí hay corrupción hay impunidad y vamos a trabajar y los invito a todos ustedes para que nos ayuden a cerrarle la puerta a los que representan la corrupción a los que representan la impunidad vamos a cerrarle las puertas no vamos a dejarlos llegar porque tenemos que sacar adelante a nuestro municipio basta de promesas incumplidas basta de decir que ahora sí vamos a sacar adelante el municipio cuando ya han tenido más de 80 años de oportunidad y no lo han logrado gracias recordemos por favor candidatos el respeto a la audiencia por favor también tenemos que ser referentes al respeto por favor bien concedemos el uso de la voz al candidato del profesional constitucional Sergio Chávez muchas gracias la pregunta es muy concreta en que se apostará el presupuesto de Tonalá son dos temas y un tema muy grande que es complicado comentarlo y debatirlo en dos minutos básicamente mi propuesta es al gran tema que está sufriendo Tonalá y el país le apostaremos todos los recursos necesarios propios estatales y municipales al tema de la seguridad pública al tema de los servicios públicos al bacheo a la lámpara lo que marca el 115 constitucional que eso es lo que nos obliga nada más nada más a eso le vamos a apostar vamos por las contralorías sociales para cuidar el dinero tenemos que tener una visión amplia no podemos pensar nada más en lo que va a suceder los primeros 12 meses en la administración yo hablo de un presupuesto multianual la siguiente administración va a manejar alrededor de 3 mil millones de pesos hay que irnos a planear el gasto cada año pero verlo con una misión a decirles que soy sabedor y consciente que a partir del 1 de octubre se tienen que pagar 4 millones 458 mil pesos cada 30 días a la deuda el abono a la deuda eso seré responsable y abonaré lo que a mí me corresponde si vamos por las contralorías sociales vamos a involucrar a la gente hay que darle un cambio al interior del ayuntamiento yo también como decía el candidato anterior yo también estoy molesto y yo creo en los partidos pero más creo en las personas yo por eso vengo a dar la cara y vengo a decirle a ustedes a los amigos que quiero cambiar el rumbo de Tonalá a través de presupuestos participativos a poco dinero que la gente apuesta a poco dinero que la gente diga dónde destinamos los recursos para Tonalá muchas gracias 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 antes que nada lo primero que voy a hacer voy a revisar el presupuesto de egresos del municipio para el pago de gasto corriente para el pago a capital y para el pago de intereses de capital que se debe resulta que en el municipio debemos 960 millones de pesos debemos más de 200 millones a pensiones del estado y se debe una cantidad similar a proveedores esa deuda es la que no nos deja trabajar por lo tanto queda muy poquito dinero para obra pública para servicios públicos que es salud seguridad pública alumbrado deporte y tantos otros servicios y carencias que tenemos y necesidades que no se ejercen porque no hay dinero la primera acción que voy a hacer aquí en Tonalá voy a adelgazar la nómina es lo primero que voy a hacer número 2 voy a correr todos los aviadores que no están trabajando en el ayuntamiento es lo primero que voy a hacer número 3 voy a trabajar con honestidad y honradez para que y transparencia para que el presupuesto se ejerza adecuadamente le voy a dar prioridad yo creo que la pregunta que nos hacen de saber a qué le vamos a apostar a nuestro presupuesto en el momento que estamos al gobierno si esta pregunta se la hiciéramos a cualquier padre de familia yo creo que la primera respuesta que nos darían es a la familia sabemos que el municipio está endeudado a más de un 100% de su presupuesto el 43% de ese presupuesto se va en la nómina de gobierno verdaderamente creo que es exagerado el gasto que se tiene en un cuerpo de gobierno que como lo mencionaban algunos compañeros inclusive pudiera estar ocupados de gente que ni siquiera van a trabajar hoy sabemos que necesitamos enfocarnos en el bienestar de las familias comaltecas hoy necesitamos darle a las familias comaltecas calidad de vida digno que puedan tener una calle donde puedan caminar los ancianos y los padres de familia y los hijos hoy necesitamos apostarle al proyecto de seguridad porque la mayoría de la gente que vive en Tonalá sabe que cuando salen sus hijos a la calle o sus esposos o sus mujeres a trabajar corren el riesgo de que no puedan regresar esto es verdaderamente injusto por eso es que en el encuentro social estamos verdaderamente preocupados y nos estamos enfocando y queremos enfocar nuestro proyecto de trabajo hacia las familias no puede existir un elemento más importante en donde invertir el presupuesto que en ellos necesitamos hacer programas en los que podamos darle la tranquilidad a Tonalá de que puede salir a la calle sin ningún problema sin ningún riesgo hoy necesitamos apostarle a que tenemos que adelgazar ciertamente la nómina porque se está teniendo un gasto excesivo mucho del dinero que se recibe cada año aparte de que ya no debemos necesitamos estructurar yo creo que necesitamos también negociar o renegociar esta deuda pero al final para nosotros como encuentro social la familia es la parte más importante donde le vamos a apostar gracias 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 en qué le apostaríamos el presupuesto como su nombre lo dice es un supuesto pre y un supuesto tenemos que regresar primero la ley de ingresos que la ley de ingresos nos permite cuánto recaudará el ayuntamiento para poderlo ejercer en beneficio de la gente de Tonalá y ahí nos alocaremos el tema principal y más sentido de la población es la seguridad pública pero la seguridad pública no podemos simplemente estar reprimiendo a la gente de Tonalá sobre todo los jóvenes estamos generando esa oportunidad de empleo la oportunidad de que se eduquen como actualmente ustedes la oportunidad de que practiquen un deporte la oportunidad de que se cultiven en algún arte cultivar las artes es cultivar el espíritu y eso permitirá que muchos jóvenes abandonen las actividades y visitas que están tomando actualmente le apostaremos a que se genere el mayor número de empleos en Tonalá seremos facilitadores para que empresas talleres negocios cualquier tipo de industria que quiera aceptarse en Tonalá tenga las facilidades y le demos todos los los impuestos que que con el ayuntamiento se los excede queremos que tengan las oportunidades mucha gente de trabajar en Tonalá creemos que es importante darle la reactivación económica en cuanto a su artesanía la riqueza artesanal de Tonalá es lo que ha dado origen a toda la actividad comercial que existe en nuestro municipio le daremos prioridad y será nuestro eje central para que Tonalá detone en el ámbito artesanal a nivel mundial tenemos que ir a Europa a Medio Oriente a Asia a América Latina para que los argentinos estén promovidos y puedan venir los visitantes y turismo a que genere un derrama económico en Tonalá esa será nuestra apuesta para que Tonalá detone en lo económico en lo social y en la seguridad pública gracias gracias muy amable bueno hablar de presupuesto público es hablar de ojalá que eran los gobiernos que nos lleguen más de mil millones de pesos para poder hacer uso de ellos es hablar de un presupuesto que se divide al 50% en la nómina una nómina muy obesta muchos trabajadores nos dejan más de 3 mil y no nos vemos en las calles 25% se dan servicios de partida para el mantenimiento del ayuntamiento el 10% a las bolsas de fondeo para hacer obra y solamente nos queda el 10% para la obra pública le vamos a entrar como un gobierno que quiere hacer las cosas el 10% le vamos a entrar y vamos a hacer obra pero lo que no más nos ata de manos de manos y si nos encarica es la deuda que nos deja el gobierno saliente de más de mil millones de pesos que nos dejen deudados a cada uno de ustedes con más de 2 mil pesos y nunca nos preguntaron en qué iban a gastar ese dinero no vemos obra no vemos obra en Toraná está destruido Toraná por eso nosotros hablar del presupuesto es hablar del dinero de los ciudadanos es hablar del dinero que vamos a invertir en obra que hasta ahora están viendo los partidos que si es necesario gastar la denora pública que si es necesario gastar los ciudadanos ahora si son políticos que están cerca de la gente señores mi gobierno va a ser un gobierno honesto va a ser un gobierno que se va a someter a la revocación del mandato que si no hago las cosas a la mitad de mi gestión me voy si así lo deciden ustedes yo gastaré esos dineros en obra pública seguridad en salud en cultura en deporte que es necesario para que haya un equilibrio y un psicosocial en nuestra sociedad debemos alimentar la célula familiar para que esto funcione si ese dinero lo seguimos gastando como gobiernos ricos que tratamos de viaje gastando dinero en todo menos en la obra que necesita de nuestra gente muchas gracias muchas gracias bueno sin duda la aplicación del presupuesto es un tema muy delicado se trata del dinero de los impuestos de los ciudadanos los autoridades no tenemos ninguna autorización para disponer y ejercer los recursos de manera indebida por eso están los órganos de diferentes niveles para poder auditar esos recursos pero lo más importante y que coincide con algunos de mis compañeros debemos ser muy responsables en la aplicación de los mismos hoy desafortunadamente se gasta más del 75 entre el 75 y el 80% en el gasto corriente hoy tendremos que hacer una administración más delgada hay muchos funcionarios en el ayuntamiento que desafortunadamente se han engrosado la nómina y que eso nos permite tener tan alto el pago de nóminas y que nos ha generado desafortunadamente que hoy el dinero del pueblo no se había reflejado en obras y servicios de calidad sin duda el tema de una gran parte del presupuesto municipal lo estaremos dedicando a la seguridad pública hoy 3 de cada 4 ciudadanos nos demandan la seguridad porque no se sienten seguros en el municipio entonces estaremos entregando y seriendo gestionadores de recursos federales y estatales para poder trabajar en los temas de seguridad pública municipal para hacer rendir los recursos hoy ningún compromiso se puede hacer por ninguno de los candidatos que piense que únicamente con el presupuesto que se ejerce este año que son 980 millones de pesos poder alcanzar y si bien el presupuesto de egresos del siguiente año del 2016 si hoy no tomamos acciones de gestión ante las diferentes autoridades ante el Congreso de la Unión ante las Secretarías Federales con proyectos ejecutivos que podamos ir a negociar que tendremos que estar en la Ciudad de México a partir de septiembre como presidente electo y en octubre como presidente municipal para poder traernos los recursos etiquetados muy bien entonces tenemos que daros la calidad de nuestra audiencia con la Banda de México bien ¿en qué aplicaremos los recursos? primeramente creo que traen estadísticas y números para que nos digan la realidad donde están los más de 900 millones de pesos que hay de deuda donde han quedado porque en tonalá no se ha reflejado sí me gustaría que nos dieran una explicación de eso Jorge mi compañero ha hablado no sé que hizo más de 300 millones después de que salió de donde estuvo no sé dónde estén no se encuentran tanto PRI como PAN endeudaron el municipio y hoy nos vienen con cifras y números que no son ciertas yo les quiero decir que los recursos no se van a desviar se van a aplicar en cada una de las delegaciones y colones del municipio de tonalá el municipio necesita que estar en otras condiciones el dinero es de ustedes no son de los partidos no son de los políticos ya basta de saqueos ya basta de ese desvío impune que han hecho es mucho dinero que con eso que no se podría hacer aquí en el municipio hay muchas cosas por hacer y con nueva alianza como el patiño se compromete a trabajar y que el dinero no se vuelva a desviar no se va a volver a desviar vamos a apostarle al deporte a la cultura a la salud a los adultos mayores a las personas con capacidades diferentes pero ese es mi compromiso trabajar en equipo con ustedes cuidar el dinero del municipio fuera aviadores fuera celulares fuera gasolinas que tienen que pagar el pueblo no más eso ya basta basta de saqueos muchas gracias muchas gracias muchas gracias un servidor un servidor ha estado viajando a la ciudad de México a barco de algunas autoridades federales y de lo que los quiero dar a entender es de que me han prometido que si llegamos a gobernar por el partido humanista vamos a saldar la deuda pública de ese nivel de ese nivel de ese nivel está la situación señores con un servidor yo les comenté hace un momento que yo tengo 30 años en la política me formé en el prismo la máxima escuela de ser políticos trabajé en acción nacional pero no soy de colores tengo amigos en todos lados para sacar a todos adelante y les quiero decir que hay un presupuesto para municipios con deuda pública es a fondo perdido obviamente no se le da a cualquiera sabemos como se maneja la política en el país en el estado hay que tener amigos para llevar a cabo este tipo de situaciones toda la requiere de ese salvamento señores pero más allá de ello les quiero decir que a Juan Esteban el partido humanista le preocupa la gente queremos un gobierno más humano que invierta a las personas a los ciudadanos y para ello el poquito o mucho dinero que hay ahí en el presupuesto vamos a llevar a cabo un proyecto para bajar el desempleo tan marcado que hay en las colonias señores aquí cerquitas a unas cuadras a unos metros de calesera municipal gente de escalza gente que no tiene ni para un taco de tribunales de verdad señores no es de bagunia y para ello Juan Esteban propone hacer construir realizar comités de construcción en las colonias más pobres ¿para qué? para que de alguna forma empecemos a batir el desempleo ya que la gente al realizar su comité de grupo muchas gracias gracias ¿en qué se utiliza el presupuesto público en la administración? primero que nada hacer un agua por coronio cuando no les el pago a las personas de la tercera edad a las personas de la tercera edad hay que apoyar y 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 no es posible que los tengamos en el abandono becar a los estudiantes talento como ustedes que vengan a los estudiantes de Tonalá y que no tengan problemas para salir su carrera para que tengamos los técnicos y los científicos que ocupamos el día de hoy y que no se vayan a otros países tenemos ejemplos claros de que la gente se va a otro lado porque no hay oportunidades el gobierno de Tonalá con mi administración le apostará a darles beca a estudiantes talento también nosotros le apostaremos a la salud reactivaremos la cruz roja que está en Santa Paula equiparemos la cruz verde que está en Cerro de la Reina y haremos otra cruz verde en la corona de Jalisco no nos gastaremos el presupuesto en lujos de funcionamiento ni en viajes ni en celulares ni en todo eso que se desvía le apostaremos a tapar ya de una vez ese arroyo de aguas negras que está en Santa Paula que tiene más de 30 años y con eso se ganan a la gente van los gobiernos que van a salir y ya de entrada y le dicen vamos a tapar este arroyo de aguas negras y no más los engañan y no tapan nada y simplemente crece la deuda ese arroyo y el de Loma Dorada son urgentes que se entuben ¿por qué? porque mucha gente vive ahí y son pocos de infección si es cierto que le intera a la gente desde cuando vengan entubados yo le apostaré a que el recurso se va a ir a eso pero también como la deuda es de 1.400 millones y 200 millones y 200 millones a la gente del Estado que en suma son 1.600 pues buscaré la gestión para que el gobierno federal y estatal sobra parte de la deuda y me permita manejar una obra por colonia si todas las administraciones desde el año de 1980 a la fecha hayan hecho una obra por colonia tomaránse de una ciudad mejor que cualquiera de las ciudades que tenemos a los lados pero ¿qué ha pasado? se ha ido por el cambio de la corrupción los invito a que voten por el partido de trabajo y prometo un gobierno honesto y austero para ustedes muchas gracias gracias agradecemos la participación de los candidatos en este tema y proseguimos con el segundo tema que son servicios de salud e infraestructura conservemos el uso de la voz al candidato del partido Morena Laura Cruz gracias gracias vamos a acercar los servicios de salud a la población habrá los suficientes médicos y las ambulancias necesarias para los traslados a otros lugares en el caso al hospital civil cuando haya una emergencia vamos a mejorar todos los servicios de salud le apostamos a que los 13 centros de salud estén funcionando y vamos a gestionar los recursos necesarios para que en esos centros de salud los 13 que existen en el municipio de Tonalá haya los suficientes médicos y el suficiente medicamento para mayor atención a quienes requieran de esos servicios no vamos a permitir que por falta de recursos económicos la gente sufra la gente muera vamos a acercarles los servicios y en su caso cuando la gente tenga o sea de escasos recursos económicos esa atención será gratuita porque hasta hoy nos dicen que la salud como la educación es gratuita y la verdad es que se está mercantilizando se está haciendo negocio a costa de la salud de los tomantecas a costa de la salud de los mexicanos vamos a echarle todas las ganas para que el pueblo tenga los servicios de salud a su alcance gracias gracias muchas gracias hablar del tema de salud yo se lo dejaría a los expertos a los doctores a los que se han preparado en la universidad de Guadalajara para que ellos me digan y me tracen la ruta a donde tenemos que invertirle en el tema de salud si tengo una visión una idea un compromiso que lo quiero plantear el primer tema son los servicios de emergencia en Guadalajara tenemos 137 empleados administrativos y operativos en la Cruz Verde hay 13 centros de salud una sola clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social yo voy en dos grandes rubros el primero son los servicios con calidad de emergencia tenemos que aglutinar Cruz Verde con bomberos y protección civil un modelo que ya lo manejan otros países y otras ciudades como la ciudad de México donde los temas de emergencia los atiende a una sola persona que lo mismo pueda mandar una persona un paramédico en una moto para que llegue en cuestión de minutos al espacio más retirado de tonalá pero que también pueda mandar equipos de rescate y una atención de calidad y que salve vida decirles el otro rubro es crear cuatro casas de salud en Santa Paula en Salatitán en Infonavida Soledad y la Colonia Jaliza que funcionen las 24 horas que le den atención a esa gente necesitada cuando tiene un problema de salud sobre todo a 10 horas de la madrugada que la estabilicen que haya una ambulancia de traslado y que en ese momento lo trasladen ya sea la Cruz Verde a Hospital Civil o al Seguro Social si tiene cobertura del Seguro Social hay que salvar vidas hay que ser propositivos hay que invertir en la salud a través de la emergencia si hay que revisar muchos desfajos y más rumbo que ha tenido la Cruz Verde en los últimos años lo acepto y estoy consciente por eso quiero ser presidente de tonalá hay una gran ausencia de centros de salud hay una gran ausencia de servicios que la gente no tiene tenemos un gran problema en tonalá a la gente no se le está atendiendo no se le está dando atención médica no hay medicamentos y no hay nada para atender las necesidades de enfermedades en cada poblador voy a gestionar recursos para lograr más centros de salud voy a gestionar recursos para hacer un hospital de primer nivel para que se atienda cada una de las enfermedades que tenemos los habitantes el gran problema también de tonalá es en que hay mucha obesidad la obesidad trae consecuencias fatales vamos a tener programas y capacitación de nutrición para que los niños y los jóvenes puedan alimentarse adecuadamente voy a lograr también por medio de la Secretaría de Salud bajar recursos para ambulancias el servicio de la Cruz Verde trabaja en muy pésimas condiciones todo el personal que labor en la Cruz Verde y en los centros de salud tiene que trabajar con eficiencia tiene que trabajar con calidad resulta que cada habitante cuando va a atenderse tiene muy las personas se retienen de muy mala manera vamos a concientizar los doctores y los enfermeros para que logren darle mejor servicio a todos los habitantes gracias muchas gracias en el tema de salud es muy claro que Tonalá tiene un rezago exagerado en esta situación hay un dato bien importante que son cerca de 60 colonias que agrupan Tonalá solamente tenemos 21 centros de salud dos de ellos una clínica de Issste y una clínica del Seguro de Lins lo demás son solamente 19 clínicas de asistencia externa sabemos que en Tonalá no existe la cercanía para un hospital de servicios en el que se puedan atender cirugías no existe en Tonalá un quirófano que cumpla con los requisitos o con la calidad de poder atender una emergencia para cualquiera de las familias en Tonalá para nosotros es muy importante poder gestionar a través del gobierno estatal y federal el que en Tonalá podamos construir un hospital de especialidad que la gente en Tonalá pueda en pocos minutos asistir a una emergencia para sus hijos hoy es verdaderamente triste y deplorable ver como hay gente que no tiene posibilidades de atender una emergencia a altas horas de la noche porque ni siquiera hay transporte y los centros de salud que están cercanos la mayoría de ellos están mal abastecidos 19 de estas clínicas dos de ellas al parecer están cerradas y es muy triste y lamentable ver como en Tonalá el problema de la salud ha sido un tema que se ha dejado delegado cuando debería de ser una de las prioridades para atender a la ciudadanía en Tonalá a nuestros hijos en Tonalá a nuestros ancianos en Tonalá hoy verdaderamente creemos nosotros en que debemos de apostar a que Tonalá tenga un centro de especialidades digno del municipio de Tonalá gracias muchas gracias señor muchas gracias yo soy médico de profesión en la administración 95 97 como nunca en la historia de Tonalá se tuvo el servicio médico se construyó la unidad de servicios municipales y después no hay ninguna otra se construyeron tres centros de salud se habitaron 36 casas de salud en distintas partes de Tonalá teníamos el primer lugar de casos de cólera en el país de cólera es una enfermedad de pobres donde falta infraestructura hidráulica drenajes y que sepa la gente prepararse después de ser el primer lugar en casos de cólera en México después de ocho meses de trabajo no hubo ningún caso de cólera más en Tonalá la salud de la gente por resto garantizada para que la gente no tuviera una epidemia que nos hubieran causado estragos y muchas muertes en Tonalá nos abocamos a atendernos y ahí están los resultados ahorita actualmente tenemos contemplado la construcción de más clínicas de salud y más unidades que permitan las distintas partes del municipio tener el servicio que están necesitando tenemos proyectado construir la ciudad salud en las 23 hectáreas que el ayuntamiento de Tonalá no quiso regaladas y que vino a comprar terreno caro para construir este asento universitario vamos a regalarlas para que las instituciones internacionales o los recursos federales que sean realizados tengamos una ciudad salud que tenga un hospital más o menos con mil camas de hospitalización que atienda a todos los habitantes de Tonalá y a todos los vecinos que sean atendidos aquí está cerca pasando la carretera libre ahí será construida la ciudad salud porque ese será un punto importante para Tonalá muchísimas gracias bueno con esto me ratifica algo que siempre he dicho la salud no es negocio para el gobierno menos aquí en mi comunidad aquí se aplican 13 millones de pesos para para la Cruz Verde es insuficiente quiero decirles que al pleno siglo XXI es reconcioso que el 42% de nuestra población no tenga acceso a un servicio de salud a un servicio ni al Issste ni al Providar ni al Seguro Social ni al Seguro Popular soy cargonzoso que recibo mi bien yo le estoy contento porque este centro universitario ya cuenta con una escuela de medicina ya cuenta con la licenciatura en salud pública ya cuenta con geriatras y esto nos va a ayudar mucho a nosotros quiero decirles que la Cruz Verde la clínica del Seguro Social y los 11 las 11 consultorios que tienen seguridad aquí en nuestro municipio son insuficientes de 11 nada más funcionan 6 quiero decirles que si a uno ama de casa le pica una lacrana en el vado en la noche tiene dos opciones esa ama de casa rezar a la virgen de Zapopan o decir a algún familiar que le dé un rayo de forma inmediata a la clínica 93 que está saturada para que tienda a su bebé y esté en juego su vida y eso da coraje y es vergonzoso que tengamos esta situación en nuestra comunidad quizás porque soy un trabajador del sector salud con un alto sentido social me incline sobre eso y los aseguro que esta universidad próximamente si estamos gestionaremos para que tenga su hospital escuela gestionaremos para que rápidamente se construya el hospital de segundo nivel del seguro social en la zona de Matatlán la UMF pero eso no nos va a solucionar todo tenemos que invertir más a la salud porque la salud es un derecho de los mexicanos y en eso sí voy a trabajar muy de la mano con todos los regidores que me van a acompañar siendo gobierno y lo vamos a hacer bien y voy a invitar a los estudiantes de la medicina para que dan su servicio en servicios comunitarios que nos ayuden muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad es que el tema de servicios médicos municipales y de la estructura de nuestro municipio es de cadena yo he tenido la oportunidad de asistir en una emergencia y difícilmente tienen los utensilios o las situaciones para poder salvar una vida es lamentable y pueden ir a checar directamente hoy nosotros estamos proponiendo no solamente de alguna manera reconstruir la Cruz Verde que sea de paso la administración 2007-2009 fue cuando la última vez que se reestructuró y se modernizó además quiero decirles que nosotros ya estamos trabajando con los especialistas con los médicos que saben cómo funciona la Cruz Verde y hoy con ellos estamos haciendo la formación para proponerle la primera sesión de ayuntamiento después de que se propongan las comisiones para crear una OPD de los servicios médicos municipales hoy queremos que los recursos federales y estatales podamos bajarlos de manera adecuada a través de ese organismo a través de esa OPD que habilitará a los ciudadanos de Tonalá una mejor calidad una mejor calidad en servicios médicos municipales y además a través de la OPD empezaremos a generar las condiciones para la construcción de dos centros de la Cruz Verde más una en la zona norte de nuestro municipio y una en la parte sur porque hoy es lamentable que en caso de una emergencia los ciudadanos de cualquier punto del municipio de norte a sur no puedan llegar a tiempo en caso de una emergencia al centro de Tonalá y por eso por eso hoy estamos comprometidos hoy queremos llegar con la salud con el médico de barrio que por lo menos haya un centro en cada colon importante de nuestro municipio y que atienda 24 horas con doctores que estén prestando su servicio social en la Universidad de Guadalajara hacer los convenios para que puedan funcionar adecuadamente para que tengan una pronta atención en caso de un malestar a la hora que se requiere Muchísimas gracias candidato Tema salud muy importante para mí el que el municipio cuente con la salud para todos los habitantes creo que si los dineros que sean desviados y se hubieran aplicado en hospitales otra cosa estuvieramos hablando mi compromiso es buscar el recurso para que tomar la cuenta en un hospital de especialidades de tercer nivel buscar crear centros de salud en las delegaciones donde todavía no tenemos ese servicio mi compromiso va a ser que vamos a apostarle bastante a ese punto para que nuestros niños jóvenes adultos tengan el servicio y no estemos yendo a buscar al hospital civil que es lo más cercano no es posible que en tu casa tengas mejor botiquín que en la Cruz Verde por la falta de medicamentos o la falta de recursos para invertir a la salud hoy quiero hacer ese compromiso con todos ustedes y decirles que si ustedes así lo quieren trabajemos juntos para poder lograr un cambio y que los servicios de salud lleguen a la comunidad y que lleguen aquí al municipio porque somos más de medio de habitantes los que estamos saliendo fuera de aquí a atenderse contamos con pocos hospitales privados los cuales muchas veces la gente no tiene para pagarlos voy a apostarle a que se logre bajar recursos para ese hospital muchas gracias muchas gracias el tema de infraestructura y de salud les quiero decir queridos amigos y amigas que ya tenemos un acuerdo con los dueños del dinero con un grupo de neurociudicanos que inclusive hace 3, 4 años construyeron un hospital de especialidades el tercer nivel en Talla del Carmen tenemos por ahí la amistad con estas gentes y en su momento 2006-2007 quisieron invertir en Tonalá en la parte del vago una zona muy importante desconocemos por qué Tonalá se ha quedado rezagado porque por aquí pasan las gentes de Los Altos de León de México le dan la vuelta a todo Tonalá y van a dejar sus dineros a Zapopan y a Guadalajara a las mejores plazas y a los mejores hospitales y para ello invitamos a esta las gentes en su momento no se dieron las condiciones pero les quiero decir que la propuesta de Juan Esteban del Partido Humanista que me interesa es que exista el empleo que exista una derrama económica para que alberga tanto joven que día con día año con año perdón se va a tener su carrera la propuesta que hicimos y el acuerdo que tenemos con las gentes es que el gobierno municipal del Partido Humanista les va a entregar incomodando un terreno y va a dar las facilidades se va a acabar la mochada es el tema muchos inversionistas en lo que se quejan que se les pide una lágrima en este gobierno no se va a pedir la mochada al contrario se va a apoyar a las gentes que van a invertir en el tema de la licencia de conducción urbanización e inclusive factibilidad del CIAFAR para ello obviamente entregaremos el terreno para que ellos inviertan y haya el empleo y el acuerdo es el siguiente obviamente tenemos que tener un beneficio que es total y el primer beneficio es que todas las contrataciones para que este hospital opere se deben de contratar a la gente de toda la y principalmente a nuestros estudiantes de aquí del centro universitario mi compromiso en el tema de salud es equipar más la mil verde de tonalá que está ahí ustedes ven que son dos o tres ambulancias de las cuales siempre están descompuestas una o dos y la caen en la calle con todo respeto vamos a comunicar en toda la ciudad y queremos salud pues eso no ahorita de salud llevan a la persona y con posibilidad de que la ambulancia en el camino se descomponga esa mitad del parque vehicular a más ambulancias porque son muy pocas las han visto en el Cerro de la Reina activar la roja de Santa Paula que tiene más de 15 años ahí abandonada y que es un hijo de maleantes cualquiera que iba por ahí la ve simplemente les iba a visitar en una vuelta y vi cómo está en el abandono no hay un tema de salud en Conalá no les interesa no da ganancia no le invierte nada también propongo que la estructura que está un lado del Cerro de la Reina se funde se haga un hospital civil regional con presupuestos federales y estatales esa estructura que está ahí era ahí va a ser un BIS el BIS de Conalá yo creo que es más prioritario un hospital regional para que Conalá salga en las noticias no como un municipio endeudado no como un municipio que está asumido en la corrupción sino como un municipio que brinda servicios de salud a nivel regional y para eso también buscaré el apoyo de la iniciativa privada porque yo creo que ya es hora de que la gente tenga algo del gobierno que no nomás veamos que no hay seguridad que no hay servicios que no hay el servicio de salud es muy arcaico no hay equipamiento contratado no es personal y principalmente el centro de estado de aquí que es esa carrera que está vamos ingresando los muchachos desde ahorita que nos ayuden a levantar este hospital civil regional que ganen buenos sueldos y que le echen ganas para que la gente de Conalá tenga servicios de salud de calidad esa es mi propuesta muchas gracias gracias una vez a la gente a los hortelanos a los agricultores y a los artesanos pero tenemos que revisar esas cifras por ejemplo artesanos hace unos años había en Tonalá un promedio de 10 mil hoy solamente quedan un aproximado de 1500 ¿qué significa esto? significa que quienes han gobernado a este municipio han abandonado a su suerte principalmente a los artesanos y bueno hay algunos algunos en este encuentro que ya fueron funcionarios de elección popular y que tuvieron la oportunidad de encabezar las demandas de los artesanos gestionar los recursos y no lo hicieron entonces ¿cómo vienen a prometer que ahora sí van a sacar adelante el municipio de Tonalá esa es una total farsa una total mentira quienes podemos sacar al municipio de Tonalá adelante somos el pueblo somos los proletarios somos los que no hemos estado pegados a la uve del presupuesto y claro que se reconoce a los funcionarios de elección popular que han servido a su pueblo que han servido a su patria que han servido a su municipio a su gente y no traidores a la patria que votaron a favor de las reformas gracias 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 hablar de desarrollo económico es un gran tema es un tema que yo recuerdo siendo diputado federal aquí hay mucha gente que me acompañó cuando esa lucha de quitar la caseta de cobro en la autopista que lo teníamos a cinco cuadras y que nos estaba frenando el desarrollo en la parte oriente del municipio de tonal tristemente en la pasada administración federal panista lejos de recorrerla todavía más nos hizo el favor y nos puso seis a través de una concesión a unos franceses eso es parte de lo que estamos viviendo en esas tres mil hectáreas de la zona del bar cómo podemos desarrollar esas partes de tonal yo me digo de una familia también emprendedora como ustedes amigas también me gustan los negocios pero los negocios limpios apostar a generar empleo hay que trabajar de la mano ustedes cómo generar espacios para ustedes profesionistas futuros yo lo quiero hacer de la mano con ustedes vamos por el patronato del rescate del centro histórico de tonal tenemos un excelente centro histórico somos ricos en cultura vamos a hacer que volvieran la gente los inversionistas locales estatales internacionales a tonal esas tres mil hectáreas que hay tienen dueño vamos platicando con ellos hay la propuesta de la secretaría de economía en un puerto seco hay que crear las condiciones el municipio no puede hacer grandes cosas pero si puede generar las condiciones a través de que se abran las puertas y que generemos el empleo y ya no tanta vivienda que tenemos en el municipio eso es parte del reto de la siguiente administración pero también parte del reto de las siguientes cuatro administraciones para poder generar una ciudad que genere empleo y no nada más problemas y escándalos gracias muchas 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 gracias tonal es un municipio que es conocido mundialmente por sus artesanías por sus tradiciones y por su cultura este gran municipio está completamente abandonado en todas sus tradiciones los artesanos están completamente olvidados cada artesano está dedicando otras actividades menos a las artesanías en lo personal mi suegro Claudio Rivera tiene mucho tiempo que ya no se dedica a eso a las artesanías porque ya no se mantenía con los ingresos que recababan por sus productos que hacían uno de los grandes problemas también que el turismo ya no existe en Tonalá porque no se ha impulsado también uno de los grandes problemas que las empresas no quieren invertir aquí en Tonalá por inseguridad que no quieren invertir porque no hay lugares donde poner las empresas no hay lugares no hay áreas destinadas donde desarrollar las empresas los parques industriales yo como candidato al partido grande ecologista voy a impulsar a los empresarios para que vengan a invertir aquí en Tonalá y puedan generar empleo a cada uno de los habitantes de Tonalá para que los muchachos no tengan que ir a otros municipios para ir a trabajar para que trabajen aquí mismo en el municipio vamos a fortalecer también que esas empresas que vengan trabajen adecuadamente con todas las normas y requerimientos que tiene el municipio voy a lograr también vincular la universidad con las empresas y la sociedad para que cada empresa tenga un profesionista y pueda darle una que los profesionistas puedan darle una mejor calidad de vida a sus hijos gracias muchas gracias concedemos un saludo a la comunidad de la universidad bueno yo creo que esta comunidad universitaria uno de los temas más importantes es obviamente la oportunidad que pueden tener ya que han terminado su carrera sabemos que aquí se está gestando la primera generación de este centro universitario y para nosotros como encuentro social es muy importante garantizarles a ustedes proyectos donde saliendo de la universidad ustedes puedan tener campos de acción y de trabajo es verdaderamente lamentable que como padres de familia me incluyo tengamos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que nuestros hijos vayan a la universidad y puedan tener una carrera y no tengan la oportunidad de tener un trabajo saliendo de la universidad sabemos que en Tonalá existe aproximadamente unos 200 mil trabajadores registrados de ellos solamente el 20% está trabajando en Tonalá 180 mil trabajadores de Tonalá tienen que salir todos los días a otros municipios de la zona metropolitana esto verdaderamente afecta a los bolsillos de las familias de Tonalá porque tienen que hacer traslados hasta de más de una hora para irse a trabajar a otros municipios ¿qué queremos hacer? necesitamos promover que en Tonalá se haga un corredor industrial donde podamos tener la cercanía con las familias de Tonalá para que puedan trabajar hoy a todos ustedes estudiantes necesitamos como gobierno garantizarles que pueden existir las condiciones necesarias para que terminando su carrera ustedes puedan ejercer su profesión ustedes puedan generar recursos y puedan de alguna manera gestarse como profesionistas dentro de la vida social de Tonalá es muy importante para nosotros que podamos buscar en Tonalá la oportunidad de generar estos ingresos la cercanía de los trabajos y la garantía para ustedes como egresados del CUT de que puedan tener una fuente de trabajo cercana en Tonalá gracias muchas gracias compañero no más para aclararle cuando yo fui presidente la artesanía se vendía sola tenían pedidos por un año de participación no ocupado de la administración para generar sus ventas actualmente se perdió la actividad artesanal por el despido de las autoridades por no promoverla y por no darle multividad solamente el que no quería trabajar en Tonalá ese tiempo no trabajaba se vivieron de muchos estados de la república y otros pueblos del interior de Jalisco porque fuentes de empleo en Tonalá habían tenemos que volver a detonar que esta actividad que le dio realce y que le da fama internacional a nuestro pueblo que generaba turismo que generaba empleo que generaba reconocimiento internacional vuelva a ser la punta de lanza que detona la economía porque en Tonalá la única la principal es la actividad comercial no hay industria no hay agricultura tenemos tenemos en el ejido de Tonalá 1200 hectáreas para ofertarlas a los empresarios que quieran venir instalar una fábrica o un taller de empresas no contaminantes tenemos que ser socios para que ellos vengan a invertir a Tonalá y se genere el mayor número de empleos que ustedes están necesitando y mucha gente a los adultos mayores también les daremos la oportunidad de que tengan un empleo que sea fácil de realizar pero que puedan ser útiles que puedan todavía decirle a la sociedad que tienen mucho que aportar todavía a las madres solteras a todos los jóvenes que están ingresando de la universidad tenemos que generarles la oportunidad de empleo que Tonalá está necesitando en estos momentos seremos facilitadores para que cualquier empresario venga a Tonalá e invierta y genere las fuentes de empleo que necesita nuestra gente gracias muchas gracias bueno el ayuntamiento no es generador de empleos pero si es un facilitador para esto tenemos que ponernos las pilas del gobierno municipal y tendremos que generar un corredor industrial porque tenemos una zona donde está cerca del aeropuerto a menos de 20 minutos la central caminera el acceso del México de salidas hacia el norte o sea si tenemos empresas anclas en ese lado donde podemos empezar a desarrollarlas pero generando proyectos para traer la inversión para traer industrias y servicios que nos generen empleo de un alto valor agregado para ustedes para los profesionales que ingresan de este centro universitario pero para esto tenemos que arreglar primero la casa tenemos que arreglar que salgan las finanzas hay que ver qué vamos a hacer para poder promover algún modelo económico que nos funcione tenemos que impulsar a nuestros artesanos que están casi exvenciados están casi en el exterminio tenemos que empezar a motivar a nuestros restauranteros para promoverlos tenemos que empezar a impulsar el turismo turismo social un turismo para que sepan que Tonará todavía está vivo que sepan fuera del estado que Tonará existe que no nos confundan con el Tonará de Oaxaca sino que tenemos un Tonará Cálisco que tiene a nuestros artesanos que es el diamante de nuestra comunidad tenemos que impulsarlos a ellos tenemos que empezar a generar y a pensar cómo empezar a instituir las escuelas de actos oficios para que nuestros jóvenes sepan hacer algo si no tuvieron acceso a la escuela hay que enseñarles un oficio para que tengan algo de economía para su familia tenemos un gran reto vuelvo a invitarlos a ustedes como universitarios me van a ayudar en mi gobierno porque yo lo apuesto a los jóvenes están preocupados por lo que está pasando en nuestro país muchas gracias muchas gracias nada más para comentarle diputado con licencia que las casetas no las autorizó el gobierno federal la autorizó y la de Burtolana por eso hoy tenemos casetas dentro de un municipio y recordarle también que usted aprobó la reforma hacendaria que hoy nos tiene muchos mexicanos sin empleo pues lunes decirles que en los primeros 100 días de gobierno iniciaremos con el instituto del emprendedor dándole la oportunidad a los jóvenes y a las mujeres jefas de familia para poder poner su propio negocio impulsaremos esas nuevas ideas de todos ustedes apoyándolos con recursos por parte de FUJAL la finza donde el ayuntamiento sea un impulsor de todos ustedes para poder generar los empleos que ustedes quieren hacer a través del emprendurismo por otra parte tendremos el programa va de nuevo con esto daremos oportunidad a la gente de la tercera edad para que pueda poner sus propios negocios y se pueda autoemplear quiero recordarles que la obra más importante en la historia de Tonalán en materia de obra pública es el actual periférico hoy gracias a esa inversión que nosotros gestionamos con el gobierno del estado y el gobierno federal tenemos la oportunidad de tener este centro universitario en este corredor implementaremos el programa de tona 2030 donde tenemos 16 kilómetros de longitud que nosotros con una visión emprendedora decidimos hacerlo en el 2007 para que se generen empleos nuestro compromiso es generar 12.600 empleos a lo largo de los 3 años de nuestro gobierno a través de las 5 ejes que tenemos presupuestados además quiero decirle que la propuesta completa la pueden checar en mi página www.jorgeviscara.com porque 2 minutos han sido insuficientes gracias a la participación de todos pero en fin vamos a impulsar a los artesanos crearemos el instituto de la artesanía tonalteca para fomentar las exportaciones capacitación e innovar los diseños para que nuestros artesanos sigan trabajando con mayor éxito gracias bien tonalá requiere de un corredor industrial como ya algunos compañeros lo han hecho ya basta de que los ciudadanos de aquí de nuestro municipio estén saliendo a trabajar o buscar empleo a Guadalajara a Zapopan a Zapotlaneco creo que ya es momento de exigir y de buscar el apoyo del gobierno federal para bajar el recurso para un corredor industrial donde la gente cuente con un empleo digno y un sueldo remunerable voy a apostar a los jóvenes a que tengan su propio empleo vamos a apoyarnos con unas amistades que tenemos que nos van a hacer el favor de apoyarnos con proyectos de joven con trabajo joven emprendedor donde se te ayude desde el estudio de mercado las herramientas y el financiamiento voy a impulsar también yo como artesano que fui impulsar al artesano anteriormente el municipio la mayor parte vivía de la artesanía hoy desgraciadamente no son pocos los que viven de eso yo tuve que cambiar mi negocio por de comida dejamos de producir artesanías por la falta de impulso por la falta de turismo que no se ha no se ha no se ha implementado en bajar los recursos para apoyar a los artesanos son unos cuantos nada más los beneficiados y eso me consta porque yo como artesano nunca fui beneficiado como muchos los benefician y aquí nada más se beneficia a los amigos a los primos compadres o directamente a quienes están en casa de artesanos son los únicos que se les ha apoyado muchas gracias bien en el tema de la promoción económica tenemos que considera un servidor invertir en un centro de convenciones como el tipo del tipo del expo guadalajara pero acorde a las necesidades de total para que para que formemos un patronato y desde ahí hagamos una fe internacional artesanal con todas las familias que son cientos de familias tan importantes en el tema de la artesanía obviamente ello ello nos dará digamos la visita del interior del estado del interior del país inclusive fuera de él que va a generar derrama económica que se convierte en empleo directo o indirecto y tendríamos cada año la visita de un país que venga a hacer un intercambio cultural en el tema de la artesanía obviamente al tener ese centro de convenciones vamos a llamar la atención de los dueños del dinero del tema hotelero que por ahí ya tuve una reunión con gentes del fiesta americana por ahí con unas gentes por ahí que nos platicaron que teníamos que tener un ancla en tonalá para poder venir a invertir ¿por qué? porque no hay nada no hay ningún ningún acto que pueda invitar a la gente a tonalá salvo el tiangui señores y después de las seis de la tarde no hay más que comer elote no hay más que comer semillas no hay nada en el municipio y un servidor le apuesta a ese centro de convenciones obviamente para detonar la economía presumir a sus artesanos y cada año estar haciendo eventos de ropa de perfumes de qué sé yo y eso va a generar empleo señores vamos a tener una dinámica que vamos a sacar al municipio todos juntos todo el municipio chiquitas gracias nada más con un comentario yo estuve con el diputado con licencia hace tres años aquí en un debate en el centro de la ciudad en las provisionales y en aquel tiempo yo propuse la democracia participativa ahora viene y la propone y por qué no los consultó cuando hizo las reformas estructurales que tanto perjudicaban al pueblo ahora sí lo promete ustedes vean quién promete y no cumple ahí lo hago con un comentario para el desarrollo común con el municipio y otro pueblo que se van en programas de agricultura federal hay programas para proyectos productivos que se ofrecen para estudiantes para profesionistas para comerciantes y campesinos la autoridad municipal en mi gobierno se compromete a orientarlos para que presenten sus proyectos productivos y se les pueda apoyar a todo aquel que quiera emprender un negocio en tonalá y que se empiece a priorizar la economía doméstica la economía familiar la economía del municipio porque traer empresas del extranjero que ofrecen su falta de hambre y no fortalecer la economía doméstica es que hay una crisis cuando ellos se quieran ir tenemos que fortalecer la economía familiar y para eso tenemos que apoyar los proyectos productivos que ofrecen el gobierno federal bajar los labios de la dirección de promoción económica ayudarlos a que se gestione y que llegue el recurso a la gente y que habrá nuevos negocios ustedes y toda la gente que tenga la intención de un proyecto productivo también hay que apoyar a los artesanos están acabando las calles artesanales hay muchos vamos invirtiéndole a fondo perdido el gobierno dispone de recursos para fondo perdido en vez de que se vayan a otras cosas que nada ayudan al pueblo vamos a apoyar a los artesanos vamos a apoyar a los campesinos con recursos del municipio y que no se hable de Tonalá que se endeudó porque no hubo ni una obra nada más no sabe dónde quedó el dinero si nosotros quedamos en el gobierno municipal vamos a escarbar dónde quedó ese dinero y quien tenga responsabilidad la vamos a fijar responsabilidad legal y penal ese es el compromiso que hago con ustedes claro que si se retoma el desarrollo económico habrá trabajo para los profesionistas en cuanto al desarrollo urbaco vamos a privilegiar el bien público sobre el bien privado vamos a emparejar a empedrar o en su caso pavimentar la mayoría de las calles del municipio de Tonalá que hoy para donde para cualquier parte parte que dirigamos la mirada parece que nuestro municipio ha sido bombardeado calles con bache y calles sin emparejar vamos a emparejar pavimentar las calles de Tonalá para que los automovilistas ahorren tiempo dinero al trasladarse de sus vehículos vamos a acabar con las calles alfombradas vamos a acabar con las calles alfombradas como en la colonia Jalisco como no llega la pavimentación y el empedrado ni siquiera al menos el emparejado bueno pues la gente tiende tiende alfombras para protegerse de el viento para tener al menos una vista frente a su casa mejor porque quienes han gobernado no han tenido la capacidad en cuanto a movilidad aquí cerca cerca va a estar va a llenar el tren muchas gracias el tema del desarrollo urbano va pegado al desarrollo económico que tener esa visión el tema del desarrollo urbano en Tonalá como ya le sucedió a Tlaxomulco al mismo Zapopan al Catepec en otros estados yo lo veo como una manera de corrupción y una manera de responsabilidad el tema de la movilidad es algo que tenemos que invertir desgraciadamente en los últimos años se le ha invertido al automóvil no se le ha invertido al humano en Tonalá tenemos problemas con cosas tan leves aunque no lo vemos los políticos como poder en los cascos viejos de Tonalá como Salatitán el mismo Tonalá centro el Rosare un programa de liberación de banquetas para los adultos mayores que son los que sufren y que nosotros para allá vamos en algún momento dado en nuestra vida hay que invertir la movilidad de una manera responsable el tema del desarrollo urbano es un tema muy amplio ya lo dije es tema de corrupción no permitiré que se construyan más fraccionamientos alejados de los servicios hay que hacer valer el código urbano hay que hacer valer ese fraccionador que pone la capa de asfalto de 3 centímetros cuando debe de ser de 5 eso se llama corrupción hay que combatir desde adentro yo empujaré los mejores servidores públicos leales a los conaltecas no a mi partido a los conaltecas porque yo aquí vivo con ustedes amigas también lo he vivido y también me da rabia también me molesta de ver que vienen hacen su negocio y nos dejan el tiradero y los problemas a las administraciones municipales gracias antes que nada primero voy a trabajar en el ordenamiento territorial de Conalar no quiero que Conalar sea una ciudad como Tlacomulco en la cual nada más se autorizaron fraccionamientos y Tom y Son y todos los fraccionamientos no tienen oportunidad no tienen escuelas no tienen servicios de salud no tienen vialidades no tienen fuentes de trabajo no hay empresas donde elaborar en Tlacomulco por tal motivo Tlacomulco es el territorio de Guadalajara se va a acabar ese desorden aquí en Conalar porque Conalar está creciendo demasiado rápido igual que Tlacomulco resulta que cada persona en Tlacomulco dura hasta 4 horas para trasladarse a sus trabajos y para tener servicios de salud en Tlacomulco no va a existir eso voy a revisar el plan de desarrollo urbano para que no existan fraccionamientos irregulares y que no haya fraccionamientos que no tengan todos los servicios básicos ahí a la mano que tengan las realidades correctas para que no se haga un cuello de botella voy a trabajar también para que Tlacomulco tenga parques industriales resulta que en Tonalá existen dos sitios en el plan de desarrollo urbano pero no se ha detonado para poder traer empresa aquí en Tonalá resulta también que en Tonalá en medio de transporte están muy pésimas condiciones necesitamos que en medio de transporte sea más eficiente voy a gestionar para que la línea 3 de Entré Ligero llegue hasta aquí a Tonalá hasta la cabecera municipal de Tonalá también voy a trabajar para arreglar todas las avenidas colectoras Tonalá nada más tiene 3 o 4 avenidas que son las que entran a Tonalá por tal motivo no hay detonación no se pueden hacer más desarrollos no hay un ordenamiento territorial mi compromiso muchas gracias en el tema de desarrollo urbano y movilidad encuentro social estamos preocupados de poder darle un ordenamiento a esta manera tan desmedida en la que hemos visto como han crecido colores irregulares en Tonalá si alguien ha tenido oportunidad de ver los mapas de Tonalá pareciera que son encrucijadas las calles y las colonias hay avenidas que de repente se cortan en un tope de una pared porque ya no hay continuidad y pareciera mentira el hecho de creer que tenemos que rodear toda una calle toda una cuadra todo un terreno y no hay ese proyecto donde tengamos avenidas que desahoguen el flujo vehicular sabemos que en cuestión de movilidad hay una porque no existen medios de servicios públicos suficientes para trasladar a toda nuestra gente a sus trabajos ciertamente hay un proyecto en la línea 3 del 3 ligero verdaderamente nosotros estamos preocupados y comprometidos en querer hacer que esa línea también llegara aquí a Tonalá necesitamos que la gente tenga buenos accesos de comunicación hay un problema también muy serio en cuestión de esto y es la comunidad de ladrilleros sabemos que son asentamientos de gente que definitivamente necesita un trabajo que necesita definitivamente una manera de vivir pero hoy en Tonalá esto no es más que un foco de contaminación para nuestros hijos y para nuestros padres necesitamos buscar alternativas donde los podamos reubicar a las afueras de Tonalá y Tonalá pueda tener un ambiente más sano sabemos que lo que estamos respirando la mayoría de la gente que vive cerca de estas localidades son solamente focos de infección necesitamos proponerles a estos ladrilleros que sigan trabajando pero que sigan trabajando con técnicas nuevas que podamos reubicarlos para eliminar estos focos que tanto nos afectan en Tonalá gracias 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 la movilidad no solamente es de los vehículos es de personas y es de la gente que anda en el periodo como presidente municipal habilitamos la mayoría de las calles en Tonalá para que tuvieran rampas para personas discapacitadas pero hay personas discapacitadas del cerebro que se estacionaban y los bloqueaban y tuvieron que ir a subir habilitamos para que los automóviles se volvieran de mejor manera en llegar a Tonalá construimos el nuevo vial que conecta la autopista de la Ciudad de México con la avenida Tonaltex no había casi excesos a Tonalá nosotros nos damos el crecimiento anárquico que se dio a Tonalá durante muchos años nosotros lo combatimos metimos a la cárcel a varios funcionadores que estaban teniendo lotes y regulares porque no cumplían con la normatividad vigente ni municipal ni habitable ahorita tenemos que tomar en cuenta a los expertos urbanistas que vengan y nos apoyen para que nos den la opinión correcta de cómo debe ser el municipio ordenado en cuanto a vivienda en cuanto a industria en cuanto a negocio en cuanto a los temas importantes para la agricultura como reservas ecológicas no existe ya no existe el carreno que es de la nación porque los ayuntamientos que se dieron después vendieron para pagar la deuda de pensiones del estado muchos jóvenes no tendrán espacios donde hacer deporte donde jugarán nuestros niños donde habrá espacios para las escuelas para las iglesias para salir a perder la responsabilidad de las autoridades nos está llevando a un caos urbanístico y un caos que nos va a pegar en la ciudad pública los jóvenes se van a ir a las calles a ser presa fácil del crimen organizado o de la delincuencia hablar de humanismo y movilidad es hablar de una sola cosa yo lo recuerdo a los universitarios jóvenes universitarios que el municipio de Tonalá se conforma de pueblos de colonia ahora de potos privados y todo esto se llama Tonalá ha habido un desorden en el crecimiento los últimos años se han autorizado asentamientos o colonias al oriente donde ahora carecen de servicios ¿quién nos autorizó? ¿quién está? pero en mi gobierno le vamos a apostar a los polígonos ya vamos a tener que decidir cuáles son las áreas dedicadas para la industria cuáles son las áreas dedicadas para parques cuáles son las áreas dedicadas para la habitación todo será pegado al reglamento los reglamentos ahí están ya no tenemos que inventar más no tenemos que hacer transacciones bajo el agua con el empresario que dediquen a la construcción y darle una autorización que después nos va a generar problemas para el municipio para el gobierno eso tenemos que corregirlo pero tenemos que ser honestos en nuestra gestión tenemos que ciudadanizar el gobierno es por esto que lo que está pasando ahorita no necesitamos irnos a Tlacobolco lo están viviendo ustedes la comunidad universitaria muchos de ustedes duran más de dos horas para llegar aquí ¿cierto o falso? más de dos horas de ida y dos horas de regreso dedican más de cuatro horas y más a lo que duelen estudiando aquí y eso no puede ser posible porque fue mal planeado tienen aquí tres rutas de camión que llegan y dicen que las 6.46 duran hasta una hora para que puedan tardarse ustedes o más de una hora esto no puede ser posible tenemos que corregirlo por eso yo hablo de primero empezar a corregir lo que sucede en tu casa antes de estar planeando donde pongo puentes y demás primero de aquí muchas gracias muchas gracias sin duda es una molestia muy importante para todos los comandecas ver como diarios y ver como el patio trasero de la zona metropolitana para mí es muy lamentable haber perdido en la administración pasada mil millones de pesos destinados para hacer el macrobús que se pretendía correr hasta el municipio de Torala y se quedó fuera porque el PRI no quiso pero hoy nos vienen a vender un proyecto de la ruta 3 ligero de la ruta 3 y que lamentablemente hoy lo dejan hasta el límite con Torala a escasos 3 kilómetros de la cabecera municipal hoy no puede ser concebible que teniendo un diputado federal del mismo partido que nos gobierna a nivel nacional no se haya hecho la gestión para poderlo traer hasta la cabecera municipal o hasta el periférico oriente para que ustedes como jóvenes universitarios tuvieran un medio de transporte más digno para llegar a este centro nosotros vamos a pedirle a la autoridad federal que amplíe la línea del tren ligero hasta Torala porque solamente son 3 kilómetros o 5 kilómetros hasta la arteria más importante que ustedes quieran ver hoy tenemos que darle a Torala a una movilidad porque sin duda se necesita para los proyectos de generación de empleo que vamos a necesitar por otra parte estaremos trabajando con el gobierno del estado con la secretaria de movilidad para hacer de los derroteros que hoy tenemos en el municipio la ampliación de las rutas ver por donde pasan y por donde son más viables para que lleguen más rutas a los diferentes fraccionamientos que tenemos en el municipio de Torala además propongo no descubrir el hilo negro hoy sabemos que gracias a la corrupción que existe en el ayuntamiento de Torala en diferentes áreas pero específicamente donde se aprueban los desarrollos de vivienda hoy tenemos grandes problemas porque se han autorizado fraccionamientos como senderos en Urbi que hoy la gente está viviendo en casas en obra negra por haber vendido de manera irresponsable y haberles otorgado licencias cuando el ayuntamiento de Torala prohibió las licencias porque no estaba apto para que se desarrollara la vivienda en esa parte gracias estamos viendo un caos un problema aquí en el municipio por la falta de movilidad de urbanización de urbanización de movilidad perdón sabemos he estado trabajando en la mayor parte de Torala y nos encontramos en muchos fraccionamientos nuevos que fueron aprobados no tienen un servicio digno no entra una ruta de camión yo creo que ya es tiempo de cambiar la vista a Torala y que tenga una mejor un mejor servicio de transporte público buscaremos que se logre llegar hasta el municipio hasta la cabecera como ya lo dijeron algunos compañeros la línea del tren eléctrico es es bastante pero bastante importante que tengamos ese servicio para los pobladores de aquí en Torala carecemos de accesos de accesos aquí al municipio buscaremos ver que se logre conectar con la autopista ver algunas entradas salidas para que sea más currido aquí la movilidad de los ciudadanos quiero decirles que mi compromiso es verificar y reordenar todos los lugares irregulares del municipio que no se encuentran regularizados vamos a apostarle a una mejor calidad de servicios de transporte público y que ya dejen de estar asentando fraccionamientos donde no se debe es riesgoso y es lamentable y muy peligroso en donde los han permitido que se establezcan estos fraccionamientos muchas gracias 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 en el tema en el tema de urbanización y venidad pues sabemos que no hay vivientes no hay lana pero de alguna forma empezar a a terminar lo que hay están todos a medias tenemos decenas y decenas de fraccionamientos que día con día reclaman sus servicios básicos que llega a comisión federal les corta la luz porque porque este fraccionamiento no lo quiere recibir el ayuntamiento por cuestiones diversas y así vemos día con día que va creciendo tonalá sin ton y sol todo yo me imagino a yo creo cada tres años volver a empezar yo creo que hay que ser responsables y poner los cimientos de la planeación del municipio traer urbanistas profesionales en el tema porque no somos tonólogos y que ellos le digan a la sociedad este es el tonalá que hay y este puede ser el tonalá que todos queremos de alguna forma todos de manera participativa para que vivamos un poquito mejor obviamente tenemos que atacar la problemática que hay en este momento no buscar más broncas o traer más lana que se yo tenemos la colonia Nueve Laré señores muchos la conocemos hay muchos muchas colonias irregulares que tienen 30 40 años y la verdad de las cosas nadie les da los servicios vienen gobiernos azules o tricolores o el color que sea y no les ha importado ni un comino y yo propongo para ello porque sabemos de antemano que tenemos decretos el 20 no hay 20 y algunas otras cosas por ahí ¿para qué? para ayudar a la gente pero ¿qué pasa? cada 3 años hay compromisos con el amigo con el compadre y van a engañar a la gente de Salapital porque de ahí tengo muchas quejas que alejadas bueno gracias bueno como decía este con el señor de la palabra Donalaya es un municipio de colonias irregulares de paracidad que se establecieron que alguien por ahí ignoró el plan para hacer el desarrollo urbano y que eso también es corrupción que ellos digan que no muchos participantes de esos no cuidan del ambiente están contaminando los ríos unos ya están contaminando otros están contaminando y la autoridad no hace nada que de repente crece de manera irregular todo ni siquiera rutas de camión no hay entonces atiende la movilidad no se atiende las necesidades de la gente yo propongo que se vigilar muy bien los planes para hacer el desarrollo urbano para que los funcionamientos que se establezcan cumplan con las condiciones que marque la ley que no se contaminen que se respetan las áreas comunes y que quien agarra una mochada o quien esté en la corrupción hay que ponerlo a disposición de la autoridad no hay que correrlo hay que ponerlo a disposición de la autoridad para que se vaya acabando esa práctica porque no es posible que el tonalá sea el partido de la funda metropolitana de Guadalajara y gracias a los gobiernos que han estado y que ahora nos pintan un paraíso y no se ha hecho nada ustedes aquí en el centro de un ministerio tienen una o dos rutas el servicio cada media o cada hora pasa yo llego a ser presidente municipal me comprometo a meterles rutas de transporte de calidad y una vez la ruta el municipio la pague para que ustedes tengan acceso a venir aquí al centro del ministerio de tonalá y que aparte no paguen que sea gratis el municipio le invierte la educación como le dije yo si le apuesto a que los jóvenes que están aquí que son el ala pensante del país que son el presente de México se les apoyen para que ustedes vean un cambio y que vean un tonalá diferente un tonalá donde se despierten los planes de urbanización un tonalá donde la autoridad vigile que los relacionamientos se establezcan conforme a la ley y que no se desvíen porque alguien agarró una muchacha porque alguien ya se corrompió y ellos dicen ¿dónde quedó la bolita? sí sabemos dónde quedó la bolita hay que darles responsabilidad gracias 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 por la presentación y procedemos al último de los temas que es seguridad pública concedemos el uso de la voz al candidato del presidente gracias vamos a involucrar a la sociedad tonalá para trabajar juntos con el gobierno municipal en contra de la inseguridad porque no es con más patrullas no es con más policías ni con más armamento con el que se va a reducir los índices de inseguridad vamos a echar mano de la tecnología vamos a echar mano de cámaras u otros instrumentos que sirvan para observar el trato del policía con la sociedad y el trato de la sociedad con el policía vamos para reducir los índices de inseguridad vamos a darle la oportunidad a los jóvenes a los jóvenes tonaltecas a la sociedad tonalteca de tener empleo y bien remunerado para que los jóvenes y los habitantes de Tomalá no sean presa fácil de crimen organizado como hasta hoy está sucediendo porque falta empleo falta oportunidad los jóvenes abandonan las aulas por falta de recursos económicos y todo esto hace que crezca la inseguridad finalmente quiero decirles que como presidente municipal de Tomalá no va a haber cacería de brujas claro que no va a haber cacería de corruptos y los vamos a poner en su lugar gracias muchas gracias no puedo pasar de tocar el tema de seguridad pública sin comentar el tema del toque de queda que famoso soy responsable de mis palabras de una palabra mandada es de hombre de ser de frente y ver a las cosas soy sabedor de leyes y que no aplica decirles que sí estoy preocupado con ustedes de lo que está sucediendo en Tomalá pero también en muchas partes del país el tema de la seguridad pública va en tres líneas la propuesta concreta creíble y que lo vamos a hacer el primer tema es el equipamiento vamos por la policía de proximidad vamos por una policía que llegue a no más de seis minutos en el momento que se le requiere en cada una de las colonias la contratación responsablemente de cincuenta plazas más de policías porque es las que realmente vamos a poder contratar yo no voy a hacer responsable de decir que cien y ciento veinte policías cincuenta policías cincuenta unidades nuevas videocámaras vámonos involucrando amigos con la sociedad hay que platicar videocámaras cuantas C4 como lo construimos ocho millones de pesos como lo vamos a manejar eso es parte de la reflexión y de la responsabilidad que hoy asumo aquí con ustedes porque también me han tocado los mismos también me han robado con ustedes y con la gente que está allá afuera y un tema que va muy pegado a la seguridad es el tema del alumnado público tristemente veo a Tonalá que más de la mitad de las 26 mil lámparas no prenden y es parte de la inseguridad que tenemos en las 487 colonias que hay en Tonalá lo vamos a lograr de una manera con una prevención y también invirtiéndole al policía como humano que es gracias gracias el tema de la inseguridad aquí en Tonalá lamentablemente ya nos rebasó ya la gente está completamente insegura de salir a la calle tiene gran temor y el gran problema es que los jóvenes niños y jóvenes no tienen oportunidad de estudiar no tienen oportunidad de trabajar no tienen oportunidad del deporte por eso esos jóvenes se están yendo a la delincuencia organizada no hay patrulla suficiente podemos meter hasta mil patrullas y no vamos a acabar con la inseguridad vamos a fortalecer en la familia los verdaderos valores vamos a darle a los niños educación vamos a darle a los jóvenes que sean profesionistas les vamos a fomentar el deporte vamos a rescatar los espacios públicos que se están acaparando ya no hay espacios públicos para meterse en vista aquí en Tonalá este 7 de junio si me favorecen voy a trabajar el bien de todos ustedes voy a trabajar con honradez con sinceridad mi gobierno va a ser completamente transparente mi sueldo nada más va a ser la mitad como presidente municipal voy a ser el municipio más transparente de Jalisco yo me comprometo rindiendo cuentas puntuales de ingresos y en esos en qué se cuánto es el dinero que entra al municipio y cuánto se va a gastar por tal motivo aquí en Tonalá va a haber dinero suficiente si acabamos con la corrupción y la impunidad solo así se puede trabajar en beneficio de todos los tonaltecas yo me comprometo como candidato a presidente municipal del partido verde ecologista a trabajar oportunamente en cada necesidad de los pobladores para darles una mejor calidad de vida gracias 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 en el tema de seguridad creo que como candidatos hemos tenido la oportunidad de caminar varias de las calles de Tonalá creo que ha sido la demanda más clara que toda la gente nos ha hecho hay una inquietud de sentirse verdaderamente apartados de alguien que pueda brindarles tranquilidad sabemos que hasta el día de hoy las fórmulas que se han utilizado no han servido nada creo que está de más tocar el tema del primero de mayo donde verdaderamente se nos demostró que al gobierno actual le ha sido incapaz de solucionar la problemática de la delincuencia hoy como encuentro social nosotros queremos volver a retomar esa parte pero nuestras familias sabemos que muchos de los delincuentes y de la gente que está en la calle robando es porque no tuvo la oportunidad de tener fuentes de ingresos porque en su familia hubo una desintegración desde la temprana edad que no le permitieron estar cerca de la madre o del padre y poder tener el rescate de los valores que necesitamos tener nuestras familias sabemos que la apatía de llamarle a un policía en nuestra comunidad de Tonalá es producto de que nos sentimos inseguros incluso hasta de parte de ellos podamos ser víctimas de un abuso sabemos también que hay una carencia de personal y de patrullas pero necesitamos pensar que el problema de esta situación no lo vamos a lograr erradicar con manos armadas eso no funciona no está funcionando tumban una cabeza y salen tres cabezas más tumban un líder y vienen tres líderes más ¿qué necesitamos hacer? volver a nuestras raíces como familias y preocuparnos porque nuestros hijos sean verdaderamente ciudadanos de bien necesitamos rescatar los valores universales en ellos la honestidad la educación la franqueza sabemos que de esa manera lo vamos a hacer muchas gracias el arranque de nuestra campaña fue en la colonia Jalisco a escasos 20 metros donde empezamos mataron a plena luz del día 10 de la mañana una persona que estaba sanguinando de nudo en los días el 12 de mayo regresamos a Jalisco después de los sucesos de los dos días queremos decirles que estamos viviendo junto con las personas que tienen problemas graves que es en la Jalisco Santa Paula ahí estuvimos toda la tarde con el riesgo que conllevaba todo lo que nos admitieron que no saliéramos de ese día no podemos permitir que caigamos igual como sucedió en Chihuahua en Tamaulipas y en otros estados de la República necesitamos poner atención a la seguridad de las personas queremos sí hacer lo que sea necesario para que las policías tengan el equipamiento las patrullas que le den la seguridad al puerto nada que está protegido pero necesitamos más fuentes de empleo necesitamos más práctica de deporte necesitamos más educación necesitamos atender a la ciudadanía con sus necesidades si llegamos al fondo de estas cosas la seguridad cambiará nosotros estamos comprometidos en que así debe ser tanta ciudadanía como sea necesario y solo el gobierno que se necesita todos los consejos de seguridad porque así les funcionó en Tamaulipas en Chihuahua solamente cuando los ciudadanos se metieron de hielo al tema de la inseguridad lograron abatir pero con mucho los crímenes que estaban pasando en esa entidad y tenemos que tomar el ejemplo de Chihuahua y de Colombia en su momento para que la sociedad se involucre en un tema que les está afectando y que los están cerrando nuestras casas por el temor y el miedo a ser asaltados o a ser agredidos esos temas tendremos que llevarlos a cabo en Tonaulipas gracias muchas gracias bueno hablar de seguridad no es tocar un tema de policías y ladrones no es tocar un tema de cómics es algo real que estamos viviendo en Tonaulipas hay miedo hay desconfianza mucha desconfianza entre nuestros propios vecinos y más con nuestros agentes de policía yo quiero decirles que la policía está olvidada también la policía no le interesa a nuestros gobiernos aquí en el municipio el departamento de policía tiene 577 policías que si los dividimos en tres turnos son 192 y si le quitas los que están incapacitados o encuartelados tenemos menos de 160 policías y si le restan los que tienen cuidando a los funcionarios públicos tenemos todavía más más descargar estos señores van a cuidar a más de dos mil y tantos habitantes estos señores tienen que resguardar a más de 450 colonias con 40 patrullas son 80 pero están más de 40 descompuestas más restos de los que tienen cuidados los funcionarios públicos esto no se puede tenemos 40 motociclistas nada más funcionan 20 o creo que son 28 funcionan 14 ¿cómo le vamos a hacer? tenemos que apostarle e invertirle a la policía pero tenemos que invertirle a la prevención del delito que es lo más importante no puede ser una policía correctiva no puede ser una policía de acción que corrija no hay que apostarle a la prevención hay que apostarle a rescatar los espacios públicos que es donde conviven nuestras familias nuestros hijos que día a día generan su historia de vida hay que darle seguridad a ellos y para eso necesitamos invertirle necesitamos crear nuestros centros de convivencia social y de seguridad crear al policía el metropolitano tenemos que tener una ciudad segura ya muchas gracias gracias el tema de seguridad es un tema muy latente ya lo comentamos al principio el 75% de las personas de Tonalá están viendo como una prioridad la seguridad pública en el municipio no basta solamente con comprar unidades no basta únicamente con buena voluntad necesitamos hoy pagarle mejor a los policías reforzar los exámenes de control y confianza darles la oportunidad de tener un sueldo digno a los trabajadores que nos dedican a cuidarnos porque hoy mucho de ese dinero se va en el tema de la corrupción nosotros implementamos en el 2007 tolerancia cero de la corrupción en la policía hoy yo pongo en la mesa y lo he hecho un reto público que si hay un policía que haya trabajado en el 2007-2009 conmigo en la administración municipal si me dice que alguien a nombre de su servidor a nombre de un comandante le pidió una dádiva renuncio a mi candidato ese es el tema de tolerancia cero y corrupción y de ahí implementaremos que bajemos el 30% de los delitos del foro común en el municipio de Tonalá la policía de Tonalá deberá ser una policía de prevención jamás represora que inhiba que pasen los delitos para eso tendremos que contratar más policías pagarles mejor tendremos que actualizar y ver que no estemos sancionados por el programa subsegú del Secretariado Nacional para poder bajar más recursos y poderlos implementar al pago de buenos salarios para los policías claro se tienen que comprar patrullas pero todos queremos integrar 5 CIDES 5 CIDES que serán integrados con justicia alternativa policías y centros de anticorrupción para que puedan denunciar los ciudadanos los malos manejos que haga la policía hoy en Tonalá tendremos que bajar los índices como en el 2007 2009 lo hice porque junto con los policías me iba a patrullar en las colonias de alto índice delictivo como la colonia Jalisco a la mesa de Sanatital y Santa Paula hoy queremos devolverle las calles y la seguridad a los ciudadanos de Tonalá con mano firme y con centridad bien la seguridad la seguridad la vamos a combatir no con el toque de queda vamos a apostarle a programas deportivos vamos a apostarle a la cultura a la arte vamos a rescatar todos los espacios de áreas verdes con nuestros niños jóvenes practiquen alguna actividad creo que Tonalá y no nomás Tonalá requiere de una buena seguridad ¿por qué razón? porque no se encuentran en realidad los suficientes elementos las suficientes patrullas para la vigilancia en el municipio pero más que eso yo le apostaría a trabajar en equipo con los padres de familia que es de ahí de donde se desprenden los malos caminos de nuestros hijos vamos a prever que nuestros niños nuestros jóvenes sean atrapados por las adicciones yo le apuesto más bien a que ellos practiquen cualquier tipo de deporte en todo el municipio vamos descentralizando el deporte de Tonalá de cabecera tiene que ser en todo el municipio y llegar a todos los rincones de él esa es mi propuesta que yo haría no a la represión no al toque de queda si apostarle dinero dejar de desviarlo y apostárselo al deporte apostarse a los programas sociales ver que los elementos de la policía sean mejor pagados para evitar cualquier tipo de corrupción muchas gracias muchas gracias bueno en el tema de la seguridad es un problema a nivel nacional estatal y obviamente en el municipio muy marcado sabemos de antemano que no se le ha invertido a ese tema tiene mucho rezago se han aplicado malos presupuestos se han equivocado los elementos policíacos por ahí con algunos algunas decenas de ellos con los que hemos platicado nos señalan que ellos mismos andan reparando sus motocicletas sus vehículos no es posible eso pues como queremos tener una ciudad pública cuando los encargados de los presupuestos o los funcionarios o los presidentes llegan a hacer mal uso de los dineros yo un servidor yo le apuesto primeramente llegando una vez a la presidencia revisar todo lo que es la estructura policíaca y de ahí correr inmediatamente aquellos traidores a los ciudadanos les voy a decir por qué señores porque yo he estado caminando las calles y me dice licenciado ahí en esa esquina está el que se me metió a mi casa y viene la policía y en vez de meterlo al bote viene se ría se abraza con torrenia hasta un dinero se lleva es delicado la situación leyes tenemos reglamentos hay falta valor civil para meter al bote a quien tengamos que meter tenemos toda la fuerza del estado para corregir la seguridad señores olvidémonos de cositas de esto y del otro hay que aplicar la ley el reglamento día con día el congreso son alteros de papeles haciendo reglamentos y leyes separadas sirven hay indignidad en la sociedad de veras es una cosa lamentable que los mismos gobiernos sean cómplices de la delincuencia el prejuicio de la sociedad tenemos que cambiar señores gracias gracias bueno indistintamente cuando me trae el parque vehicular y con más equipamiento para los policías puede ser que no se cabe lo que está pasando pero si se inhibe porque tenemos como 20 patrullas que son las que hay cuando se reportan 40 y se están destartalando todas las ciencias patrullas y se quedan en cada esquina policías hay en nóminas 650 y nada más están en operativos 400 policías no saben dónde están los 250 policías aparte los recursos que llegan al municipio no se aplica no se les da la compensación a la policía se les da como aumento de sueldo y ahí ya se lleva el dinero el dinero no se aplica a lo que se debe aplicar yo me comprometo a dar prácticas preventivas en barrios a las escuelas a los mismos policías capacitarlos en derechos humanos y en garantías individuales para no decir barbaridades después de que como estrategia de seguridad va a ser un toque de queda que eso no es facultad del presidente está de contemplar el artículo 29 constitucional y es en acuerdo con las cámaras o los miembros del gabinete yo sí estudié y yo sí estoy aquí contra ustedes y les ofrezco una persona preparada en el gobierno alguien que combate la delincuencia con mano dura porque en los barrios todos sabemos no están las tienditas todos sabemos el que ha matado el que ha robado en navidad nos mataron un miembro después de una cosada le hicimos hablamos de la soledad cuando lo dejamos en la colonia bosques pasando el campo un cuate lo acuchilló muchas veces nunca llegó la patria llegó a la hora y media ya lo llevamos en la camioneta se lo llevaron en la cruz verde lo soltado dijo que no tenía nada a las semanas se murió porque lo llevamos al hospital civil y lo tenían que abrir porque se había contaminado su sangre porque le habían atravesado los intestinos esa es la negligencia de nuestro gobierno y fue en el cerro de la reina en la cruz verde y se llama si quieren chequearlo ahí está una definición de un amigo y el cuate duró un mes ahí libre y hasta que asaltó una persona lo agarraron y solamente porque la asaltó si no no supieran que llevaba cinco muertes y eso fue lo más bonita muchísimas gracias y procederemos a la última etapa que es la del esteril procedemos el uso de la voz al candidato del partido único solo a mentes enfermas se les ocurre proponer toque de miedo gracias a la comunidad universitaria por haberme invitado gracias por haberme escuchado gracias a las autoridades que hicieron posible este encuentro entre hermanos y digo entre hermanos porque también soy egresado de la universidad de Guadalajara gracias por todo y bueno hagamos todo lo que tengamos o podamos hacer para que el sábado nuestro equipo los leones negros logren ganarle al Cruz Azul gracias muchas gracias muy rápido agradecerles nuevamente este espacio creo que al final también es preguntarle al candidato de acción nacional de donde salieron seis cheques entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre que suman un millón quinientos sesenta mil pesos a su nombre y que solo había los conaltecas y estuvimos preocupándonos entonces quedó ese dinero cuando de septiembre a diciembre él debería haber cobrado no más allá de trescientos mil dos que era su sueldo con todo y el salario de la última quincena al terminar su administración es una pregunta que lo sigo haciendo y lo vamos a seguir haciendo los candidatos la sociedad de Tonalá porque al final para poder hablar hay que tener la cola cera y al final les digo una cosa a mi gran semilla les vuelvo a recordar yo he sido el único que he presentado el 3 de 3 mi declaración patrimonial lo que tengo a visitar que un juez que un juez que lo presente que lo presente los otros nueve candidatos ¿a qué le sacan? aquí estamos es debate es propuesta hay que hablar es política pero también hay que aclarar las cosas porque de eso la ciudadanía está encarada de ser candidatos y políticos opacos yo no que he sido presidente ni la señora he sido diputado y las veces que he votado las he votado de una manera responsable nunca le he negado nada absolutamente ni a los tonaltecas ni a los mexicanos 286 millones de pesos que logramos gestionar para bien de Tonalá 286 millones de deporte de cultura de piso eso es lo que yo he hecho los 15 años no tengo vergüenza seguiré pidiendo el voto seguiré hablándoles de frente y agradeciéndoles al final la última palabra la tienen ustedes de eso te van a dar gracias 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 el señor César Chávez dice que él sí hizo la declaración patrimonial a él sí le correspondía porque siempre ha sido servidor público él por obligación tenía que haber presentado la declaración patrimonial nosotros que nunca hemos tenido un puesto político no tenemos obligación de hacer declaración patrimonial hasta que no tenemos el poder hay obligación también quiero comentarles que ya el pueblo de Tonalá está harto de promesas incumplidas ya la gente quiere un cambio ya no quiere ni PRI ni PAN estamos endeudados gracias a los gobiernos panistas y PRI por eso debemos grandes cantidades y por eso no hay dinero que alcance para obra pública ni para cubrir ninguna de las necesidades ya es tiempo de cambio ya es tiempo de acabar con la corrupción y la impunidad el 23 el mes pasado en el mural salió una encuesta ¿por qué candidato nunca votarías? el 24% el 24% del cual nunca votarían fue el candidato del PRI Sergio Chávez que nunca votarían el 22% del candidato del PAN Jorge Vizcarra todos los demás candidatos tuvieron calificación negativa su servidor y amigo no tuvo cero cero calificación primero lo puedo constatar en el mural ¿eso qué significa que soy una palabra una persona honesta honrada? y si le digo una cosa o hago en consideración que levante la mano quien me conozca por correcto o por corrupto o por correcto gracias yo me quedo al final porque esto no me ha ido de la publicación gracias bueno jóvenes universitarios antes que nada quiero agradecerles a todos el espacio y a esta entidad universitaria también agradecerle a través de su directora la oportunidad de habernos permitido estar a las diferentes propuestas políticas con ustedes yo creo que más allá de los ataques que siempre y generalmente hemos oído en cualquiera de los debates entre los partidos grandes yo creo que aquí lo más importante que un candidato debe ser es promover es hacer una propuesta es dejar a un lado el ataque personal porque eso no nos sirve de nada yo creo que todos tenemos conciencia y tenemos memoria y sabemos que ha hecho cada persona cuando ha tenido la oportunidad de gobernar en el encuentro social nosotros queremos preocuparnos y pedimos que ustedes el 7 de junio salgan a votar independientemente de la propuesta que ustedes tengan y quieran apoyar hoy necesitamos promover el voto sabemos que como una elección intermedia esperamos que nos salga a votar más de un 40% esto lo único que hace es permitirle a los partidos grandes seguir gobernando la mayoría de la gente que nosotros hemos saludado en la calle mucha de ella nos ha dicho para qué salimos a votar si siempre ganan los mil yo no voté por el que hoy me gobiernan sin embargo creo que hoy todos y sobre todo ustedes jóvenes con esa inquietud que tienen con ese carácter que tienen con ese rigor que tienen hoy pueden hacer valer su voto necesitamos hacer conciencia en toda la gente sobre todo ustedes que dentro de muy poco se van a integrar a la sociedad productiva el hacer posible que nuestro gobierno en tonalá cambie que la vida en tonalá cambie que nuestras familias en tonalá cambie que tengamos el derecho de tener un mejor tonalá yo quiero buscar la reconciliación también de las propuestas políticas que hay hoy necesitamos hacer que el concepto de político deje de ser un concepto de robo de tranza y de rata muchas gracias muchas gracias pues que bueno que el diputado hizo su declaración y la tira de novia pero si me significa que son muchos millones de pesos y siempre he estado ejerciendo puertos públicos yo lo más que logré reunir en mis ejercicios fueron 700 mil no pude contar más pero a mí la gente en tonalá en tonalá ya tuvió ejercicios de gobierno y no tengo nada que no pueda haber en tonalá vivo en la misma casa que me heredaron mis padres tengo lo que en tolerancia me tocó también de mi padre no tengo negocios no tengo fortunas no tengo vínculos vivo igual que la mayoría de los 200 mil de tonalá y apuesta y siempre ha sido ejercer el poder para poder hacer mucho yo lo busco ser importante busco ser útil y así seguir manteniendo en esas condiciones yo les ofrezco experiencia honestidad y resultados y la gente de tonalá reconoce y por eso está apoyando este proyecto porque cree en Felipe Jarrero una persona que le va a responder a la gente de tonalá no tenemos nada que ocultar damos la cara y les agradecemos a las autoridades universitarias a todos ustedes por haber venido este día a escuchar estas propuestas de gobierno y a los candidatos que estamos aquí muchas gracias bueno antes que nada quiero agradecer a la doctora Ruth a Eric también y a mi compañera Sofía Hernández quiero agradecer esta invitación y todos ustedes universitarios que nos dan el chance de estar en este foro para estar diciendo esto es lo que vamos a hacer por ustedes y por nuestra comunidad yo quiero también decirles que alguien de aquí de su comunidad universitaria esté en mi planilla y es de Núñez por allá por allá está de la facultad de ley de aquí de este punto en mi planilla y ella va a estar muy al pendiente de sus necesidades quiero decirles que Florentino Martes García es un ciudadano vuelvo a repetir como ustedes que no ha participado en un partido político y si yo voy a entrar a la 3D pero no tengo que reportar más que mi quincena y 3D más que mi quincena y dículo que tenga yo soy un ciudadano que los convoca a todos ustedes para votar este 7 de junio por movimiento ciudadano es un movimiento social que aglutina ciudadanos como ustedes ciudadanos libres que quieren hacer algo por su municipio mi planilla está conformada por hombres y mujeres hombres y mujeres probas en su actuar del día a día por eso que nosotros aseguramos de que somos la esperanza de Tonalá y aseguramos que vamos a ser un buen gobierno si dicen que no tengo experiencia pero ser experto es dejar como han gobernado últimamente y dejar a Tonalá las condiciones que están no quiero tener experiencia quiero ser una persona honesta quiero ser una persona que va a hacer algo por su municipio porque me dicen no tiene experiencia no es político prefiero no ser político pero prefiero no dejar endeudado mi municipio prefiero no tener esa experiencia que ha sido muy degradante para nosotros queremos una ciudad no queremos un pueblo queremos una ciudad libre donde nuestros hijos vivan en un futuro gracias 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 Sergio hay que decir las cosas con verdad efectivamente existen unos cheques están firmados pero eso es por el desconocimiento de la ley de tu parte esos cheques fueron precisamente por los salarios caídos por los salarios caídos que se otorgaron después de un proceso que existió y está y lo marca la ley Sergio dijiste o no dijiste lo del toque de queda no se vale hoy como la churrotultia primero sí después no desconozco la ley hoy yo he hecho un compromiso con los ciudadanos el día de ayer quiero decirles que nosotros nos estamos sumando al 3 de 3 en esta misma semana haremos pública nuestra declaración patrimonial y yo pregunto Sergio tú ya dijiste hiciste el 3 de 3 ya aclaraste la mochada que te dieron por las reformas estructurales que hoy no tienen en el piso los mexicanos además quiero decir que yo le he mandado un reto que el antiropi lo hagamos ante el instituto de ciencias forenses y antelotario no en unidad particular aquí hay que hablar con la verdad te hice el reto Sergio y lo comparto con los 9 demás aspirantes para que sea transparente yo quiero ser su presidente porque hoy necesitamos un presidente con mano firme con experiencia y que dé resultados hoy la gente de Tonalá nos recibe y nos estrecha la mano porque sabe que cumplimos con las encobidas en el 2007-2009 hoy quiero ser su presidente y espero que ustedes y sus familias me den la oportunidad del voto de confianza el voto ciudadano para poder transformar juntos a Tonalá en bien de todos los tonaltecas hoy necesitamos un municipio próspero armonioso y un lugar mejor para vivir para todos muchas gracias a todos y muchas gracias bien quiero agradecer a los organizadores aquí a los presentes a los jóvenes a los medios que hicieron posible estar aquí con nosotros quiero comentarles Sergio a ustedes él dice que hizo su declaración que nos explique de donde tanto un millón el peso y ahora en un momento vamos a hacer la declaración para decir que está uno transparente y dice que se ponga transparente y pálido cuando la gente lo rechaza yo les voy a decir que estoy enterado con que lo que cuenta su servidor con un puesto de tacos y una casa que no pasa de 400 mil pesos que ha sido parte de toda mi vida de trabajo eso es lo que cuento yo quiero también decirles que no busco un espacio público por buscarlo quiero servirle a ustedes quiero que hagamos equipo como ya lo había dicho también quiero comentarles si yo buscara un espacio público ya lo hubiera tenido y estuviera por salir como regidor de MC fui el fundador Quinto Rala de MC pero por intereses mezquinos de aquel que se siente dueño del partido no acepté imposiciones y no voy a hacer un títere de nadie yo le agradezco le agradezco al partido y a la violencia que me brindó y me abrió las puertas a un ciudadano como ustedes y créanmelo voy a hacer el compromiso de trabajar en equipo por ustedes por sus hijos por su familia y por el municipio entero muchas gracias un agradecimiento a todos los compañeros que nos invitaron a este debate yo simplemente yo les cuento a todos mis compañeros queridas repropuestas a la sociedad y yo les quiero decir que el partido humanista en el cual me tocó en este trienio en esta elección encabezar este proyecto político yo los quiero invitar a que voten por la mejor propuesta yo los quiero invitar a participar señores este proyecto del partido humanista no se acaba el 7 de junio nos costó tres años caminar por todo el país 59 agrupaciones políticas para poder formar un partido que deberá tener resultados a la gente donde sin miedo y temores hagamos las cosas por la sociedad es un proyecto a largo plazo compañeros yo los quiero invitar a que salgan a votar por la mejor propuesta por la de Juan Esteban por la de mis compañeros si ellos quieren hacer algunas declaraciones pues cada quien yo las respeto yo simplemente me pongo a sus órdenes y yo sueño y quiero que la presidencia municipal de Tonalá sea la casa del pueblo yo garantizo atender personalmente a la gente no traer el chofer ni guardaespaldas el que me quiera dar en la mano se me la va a dar yo no le debo nada a nadie y si le debo le pago y si venía aquí le pido una disculpa tengo los pantalones para emprender lo que tenga para que me entienda entonces yo por un momento como alcalde no estar rodeado de guaduras para que me vayan defendiendo de la gente yo vengo a servir quiero vivir de mi salario quiero respetar a la gente yo no quiero ser presidente y que mañana me cierren por rata o por mentiroso yo quiero hacer un trabajo poco a poco no es una meta grande llegar a a la gran elección que la gente lo decida y quien llegue a gobernar ya se aceptó Chávez un buen amigo nuestro buen amigo Don Tauro la gente ayudaron a gobernar junto por él para que no nos vayan a adelantizar muchas gracias a la comunidad y a la señora presidenta que nos invitó gracias a las autoridades municipales que nos hicieron posible este debate donde se contrastan propuestas y se desmascaran ciertas gentes gracias a alguien que nos ayudó a regular el debate yo quiero ser presidente municipal de Conalá porque quiero ayudar a las personas de la tercera edad que se le estima el cuadro predial porque las personas de la tercera edad tengan un apoyo una vida digna porque la gente salga a las calles tenga seguridad y no esté pensando que el de la esquina es delincuente y no puede salir porque les va a quitar el celular o los va a amenazar porque hay policías que respetan los derechos humanos porque hay gobernantes que estén preparados y no conozcan barbaridades porque hay mejores servicios de salud porque se entuben esos canales de aguas negras que tienen más de tres y se les engaña a la gente y no se entuba porque es el presidente municipal de Conalá para hacer justicia para llevar a la gente un bienestar y una calidad de vida yo los invito este 7 de junio a que juntos hagamos un Conalá diferente a que se den por el cambio verdadero nosotros en la Cámara de Diputados y le digo como partido no traicionamos al pueblo no vendimos nuestro voto por el patrimonio nacional lo vamos a recuperar vamos a pelear vamos a estar en esa trinchera nosotros queremos que no este 7 de junio ustedes no voten por los mismos de siempre por los que viven planteando un paraíso que luego después vuelvan a cometer los mismos errores ¿por qué los cometen? porque así es su forma de ser yo los invito a que no den un voto al PRI voto al PAN a su aliado al verde ecologista porque en la Cámara de Diputados son aliados vean por qué votaron quienes votaron las mejores estructurales ahí está por quién legislan a quién le representan a un grupo de poder yo los invito a que voten por la verdadera izquierda que voten por el partido de trabajo y le den el voto y le den el voto el 177 de junio muchas gracias muchas gracias gracias a los candidatos y en nombre de la gracias a los candidatos y en nombre de la rectora de este centro universitario les damos las gracias por su participación y por su tiempo gracias a la comunidad y en nombre de la rectora